Muy buenos días, iniciamos una edición más de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia hoy 28 de septiembre, un día con mucha alegría aquí en la capital, cumpliendo 445 años de aniversario, la capital de Honduras, esta ciudad que ha aportado tanto, con gente muy trabajadora y hoy está de fiesta, por supuesto tendremos contactos especiales el día de hoy. Vamos a iniciar como cada sábado, como cada día, con la patrulla TN5, ese recorrido que hace nuestro equipo de periodistas para informarnos lo último que ha acontecido en las últimas horas. Vamos a irnos rápidamente a San Pedro Sula y es que lamentablemente a esta hora de la mañana se ha dado una colisión donde ha dado como resultado un motociclista lesionado. Muchas gracias compañeros, en el estudio televidente de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Estamos ubicados en el Boulevard del Norte, frente a la entrada a la colonia Colbizula, aquí en San Pedro Sula, para mostrarles a ustedes este accidente que deja un motociclista gravemente herido o lesionado. A las 4.50 de la mañana, el conductor de la motocicleta venía viajando de sur a norte y en el semáforo dio un giro hacia la izquierda, queriéndose meter nuevamente al boulevard para retroceder hacia el sur de San Pedro Sula o regresar hacia San Pedro Sula, pero el conductor de esta camioneta se percató, logró frenar a tiempo, impactó con un poste del tendido eléctrico, quebrándolo, por cierto, quebró el poste y quedó así de esta manera, con las llantas hacia arriba. Algunos bomberos de una gasolinera que vieron el accidente, pues lograron llegar hasta aquí a la escena, verdad, para rescatarle al joven que había quedado atrapado en el vehículo, que gracias a Dios no resultó con lesiones, pero el motociclista se llevó la peor parte. Fue auxiliado por las mismas personas que pasaban a esta hora de la madrugada por esta zona y lo trasladaron hacia aquí el centro hospitalario, hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que estamos a pocos metros de este hospital, fue trasladado hasta este sanatorio para su pronta recuperación. Según nos contaba uno de los bomberos, pues iba grave, iba grave. El motociclista resultó con varios golpes, lesiones en su rostro y en su cuerpo, producto de este giro que dio hacia la izquierda, que no se percató, que venía el conductor de esta camioneta a alta velocidad, impactó con el poste. Gracias a Dios, hasta este momento no se reportan fallecidos en este accidente vehicular que ocasionó este herido aquí en San Pedro Sula. Mira, la gente que viene del sector de Choloma, de la López Arellano, llénese de paciencia, porque aquí a esta hora se arma un caos vehicular y con este accidente, pues que interrumpe uno de los carriles, el tráfico va a ser pesado de norte a sur. Si viene de Choloma, aquí en el sector de la entrada a la Colbizula, o frente a los Robles, antes de llegar al seguro, está este accidente que deja un motociclista lesionado y daños materiales. Como pueden ver, esta camioneta con las llantas hacia arriba, producto del fuerte impacto en el poste que lo quebró y pues ya se encuentra la Policía Nacional de Vialidad y Transporte tomando datos de este hecho. Compañeros, a esta hora de la mañana, desde aquí, desde San Pedro Sula, también aprovechamos para presentar la patrulla TN-5 cubierta por nuestro compañero Cristian Cerón. Todo lo ocurrido la noche de ayer y madrugada de hoy con nuestro compañero Cristian Cerón en la patrulla TN-5. En un operativo realizado por la Unidad Metropolitana de Policía número 10, un ciudadano de 27 años fue detenido en la aldea Ticamaya bajo la sospecha de ser responsable del delito de portación de munición de arma de fuego de uso prohibido. El detenido se trataba de un operario de maquila y fue interceptado tras un seguimiento y vigilancia policial. A él se le decomisó 55 cartuchos metálicos identificados por su color amarillo y la leyenda LC-86 en su base, lo que representa una grave amenaza al orden público en el país. En la ciudad de San Pedro Sula, la Policía Nacional se diseminó en distintos puntos para efectuar operativos carreteros con la finalidad de verificar que los conductores portaran sus documentos legalmente y no anduvieran bajo los efectos de bebidas alcohólicas, factor que usualmente influye en el origen de accidentes viales. De la misma manera, agentes policiales hicieron presencia en diferentes centros de convivencia nocturna con la intención de evitar que se encontrara alguien con cuentas pendientes con la justicia. Finalmente, un joven motociclista de aproximadamente 22 años fue trasladado al Hospital de El Progreso en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Luego de haber sufrido un accidente vial, afortunadamente todo terminó en un susto. No obstante, el jovencito requería de intervención médica, pues tenía dolencias en uno de sus brazos y era necesario para descartar que fuera algo grave a corto plazo. Este ha sido el resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bueno, la información con nuestro compañero Cristian Cerón Luz. Volvemos con usted hasta Tegucigalpa. Muchas gracias, José Luis. Qué lamentables estas imágenes. Otros accidentes viales que se dan como cada fin de semana, como cada día en el país. Hay que tener la debida precaución, en especial los motociclistas que se ven afectados y que ya hemos tenido informes en los meses anteriores que se presentan muchísimas emergencias y en muchos casos hay decesos de motociclistas en el país. Una gran cifra anual de afectados debido a accidentes viales, accidentes de tránsito como el que vemos, que muchas veces terminan en la fatílica situación de muerte, que eso es lo que no queremos en el país, pero muchos de ellos con heridas graves que les dejan secuelas por muchos años. Hay que tener mucha precaución. Esto es fin de semana. De lunes a domingo hay que tener la precaución de vida para que evitemos estas imágenes que estamos viendo en pantalla en este momento de estos terribles sucesos, que es lamentable para nosotros comenzar un noticiero dando este tipo de informes. Mucha precaución para evitar este tipo de accidentes. Y vamos rápidamente en este momento a conocer lo último que ha sucedido aquí en la capital del país. Noticia de impacto en el matutino. 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 Vamos a iniciar esta patrulla TN5 aquí en el Distrito Central con una noticia de impacto. Mucha atención, Honduras. Tony Munguía, nuestro periodista, se encuentra desde las instalaciones de Copeco porque, por supuesto, queremos conocer más adelante cómo estarán las condiciones climatológicas en las próximas horas. Adelante, Tony. Noticia de impacto en el matutino. Buenos días, compañeros. En el estudio de esta mañana desde Senado Copecos, vamos a advertirle a la población si hay lluvias o no en el transcurso del día. Porque en horas de la mañana posiblemente no hayan lluvias. Sin embargo, en horas de la tarde, ¿qué podría pasar? Mario Centeno, un gusto tenerlo para TN5 Matutino. Buenos días. Muy buenos días, así es. Vamos a tener una mañana nublada, pero las probabilidades de lluvia, más que todo, se presentan para horas de la tarde. Tenemos una vaguada sobre el territorio nacional y también el acercamiento de la zona intertropical de convergencia nos van a generar lluvias, chubascos, algo de actividad eléctrica en horas de la tarde con los máximos acumulados para la región occidente, la región sur y parte de la región central. Tenemos, como podemos ver, esta zona intertropical muy cerca del territorio nacional, así que las lluvias serán presentes, más que todo, en horas de la tarde. Para horas de la noche, lo que tenemos son lluvias más débiles, más aisladas y con acumulados más bajos, pero hay que tener mucho cuidado porque siempre el occidente, el sur y parte de la zona central es donde se miran las lluvias más intensas. ¿Cómo estará la saturación del suelo? ¿En estos momentos? Porque ya se están reportando derrumbes, por ejemplo, en la salida al oriente de nuestro país. Bueno, ya tenemos un porcentaje de humedad considerable en la parte del suelo, un promedio de humedad bastante alto. Ya en la parte sur tenemos porcentajes que sobrepasan los 90% ya de humedad, también la parte occidental. Y aquí en la zona central tenemos un porcentaje que va de 60% a 85%. La zona sur es algo increíble lo que está ocurriendo. ¿Esto debido a esto que estamos viendo en estos momentos? Así es. Tenemos esa entrada de humedad del Pacífico y la zona sur es la que es más favorecida con la humedad y por ende las lluvias son más intensas en este sector. También en el suroccidente y parte de la zona central. Para este fin de semana un patrón muy similar. Tenemos la vaguada el día de hoy, convergencia el día de mañana y el día lunes una onda tropical ingresando al territorio nacional. Es decir, en el transcurso de la próxima semana, de la semana entrante, más lluvias. La gente se confía muchas veces cuando mira y sale el sol y sale tranquilamente y ya cuando regresa a su casa está lloviendo. Así es. Para la próxima semana tenemos los primeros días, lunes, martes y miércoles con muy buenas probabilidades de lluvia a nivel nacional. Y siempre el occidente, el sur y parte de la zona central con los mayores acumulados y la lluvia más intensa. ¿Qué se recomienda desde Senado Copeco? Bueno, siempre la recomendación a todas las personas que viven cerca de ríos quebradas no cruzarlo al momento de la lluvia. A todas esas personas que se van a conducir por los ejes carreteros hacerlo con mucha precaución porque estos primeros días tenemos muy buenas probabilidades de lluvia. Bien, muchísimas gracias Mario Centeno. Desde Senado Copeco están advirtiendo las lluvias que van a caer tanto en la zona occidental de nuestro país, la zona central, aquí en Tegucigalpa y de igual forma en la zona sur del país. Así que a todas las personas que piensan salir tengan bastante precaución, tengan bastante cuidado. Esa es la advertencia que se le está haciendo, el cuidado que se le está haciendo. Así que hay que tener bastante cuidado sobre esta situación que está atravesando nuestro país. Mientras tanto, conozcamos lo que ha pasado en las últimas horas también en el Distrito Central. Estas lluvias están provocando también que el pavimento esté bastante mojado. Por lo tanto, hay conductores irresponsables que se accidentan y lamentablemente dejan daños materiales en los vehículos. Veamos a continuación el resumen de la patrulla TN5 del Distrito Central. El modus operandi de esta pareja de esposo era amenazar a emprendedores, dueños de buses y cualquier tipo de negocios para extorsionar a todos los propietarios. Ellos se hacían pasar por ser miembros activos de cinco estructuras criminales, asegura la de Ipanco. Se hacían pasar por miembros de cinco estructuras criminales diferentes para amenazar e intimidar a comerciantes y transportistas. Cuatro rutas de transporte paralizados producto de las acciones criminales que estos sujetos venían ejerciendo. Esta pareja fue detenida en la colonia Nueva Suyapa de la capital y operaban de manera ilegal por sectores de la Vía Nueva, Vía Vieja y otras colonias de la salida al oriente del país. Gracias a las múltiples denuncias de varias personas que ya no soportaban más, el cobro de extorsión es que la de Ipanco los requirió. Un aparatoso accidente deja únicamente daños materiales. Este hecho ha ocurrido la madrugada de hoy en el anillo periférico de Tegucigalpa a la altura del puente peatonal de la residencial Honduras. Según testigos que vieron el hecho, el hombre iba en un supuesto estado de ebriedad y pensando que esta persona estaba atrapada entre los homacijos del carro, decidieron llamar a los equipos de socorro. Sin embargo, al llegar al lugar una ambulancia de la Cruz Roja y bomberos, el hombre salió tranquilamente caminando y posteriormente los familiares llegaron a traerlo, dejando el vehículo por varios minutos en calidad de abandono. Algunos amigos del protagonista de este accidente llegaron a querer quitar el vehículo pero no pudieron y fue por medio de una grúa que se pudo removerlo del anillo periférico. Una triple colisión deja daños materiales y los testigos se responsabilizan al conductor de este carro tipo turismo color azul por andar este supuestamente en estado de ebriedad. Junto al conductor salió una mujer y varios jóvenes más quienes andaban además cerveza en mano. El hecho se ha registrado en las cámaras privadas de estos centros comerciales ubicados en el barrio Guanacaste de la capital. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas aquí en el Distrito Central. Con usted, Luz. Buenos días. Bueno, como saben, a raíz de las fuertes lluvias, varios ríos y quebradas han experimentado un creciente y alarmante en su caudal debido a las lluvias. Una crecida en su caudal y esto ha provocado diferentes inundaciones. Lamentablemente, aproximadamente cuatro personas han muerto debido a estas inundaciones en la zona de Choluteca, como hemos estado informando durante toda esta semana y tenemos información de parte de los bomberos acerca de estos incidentes, inundaciones por lluvias que causó que subiera el cauce del río Choluteca. Hay algunas colonias específicas donde se está dando una supervisión y también se están evacuando personas. En este caso, la colonia Nora de Melgar que ha sufrido una inundación por el cauce del río Choluteca. La colonia Betania con 50 personas evacuadas. La colonia Las Brisas, 40 personas evacuadas. También se está llevando una supervisión del río y quebradas por estas lluvias en la zona de la colonia Quededi, calle del Comercio, por esa vulnerabilidad a inundaciones, la colonia Las Brisas, caudal del río Choluteca desbordado en esta zona, la colonia Betania, también por esta misma razón y también el caudal del río Choluteca. De anego de agua en el campo Motagua, bueno, son algunos de los informes que tenemos de parte de las autoridades, de los bomberos. Es lamentable, sabemos de que en el país somos vulnerables, nuestra tierra es vulnerable ante los cambios climáticos cuando se presentan sequías, pero también cuando se presentan estas temporadas de lluvias, estos frentes fríos, la presencia de algunas ondas tropicales, tormentas tropicales y por supuesto, huracanes. ¿Cuántas zonas del país, no solamente aquí en la capital, sino en diferentes zonas, se ven propensas a inundaciones y por ende a evacuaciones y lamentablemente el riesgo de las personas que viven en estas zonas? Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Bueno, en este momento Karen Sauceda, nuestra periodista Karen nos va a dar más información, por supuesto, queremos también darle más información a usted de cómo está la situación ahí en Choluteca, qué es lo que se está llevando a cabo, los diferentes operativos y evacuaciones que se están realizando. La situación actual en este momento, Karen Sauceda nos informa. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, pues definitivamente para la zona sur del país no ha sido fácil pasar estas alertas y sobre todo en la amarilla que nos mantenemos donde existen siete municipios afectados en total y sabemos que dos de ellos pues se decretó justamente alerta de emergencia por, en el caso de Concepción de María que continúa prácticamente incomunicado. Hoy, aparentemente, pues las autoridades de Copeco estarán trasladándose hasta este municipio de Concepción de María que no hay un fácil acceso producto de estas torrenciales lluvias que han caído sobre esta región y bueno, entre los municipios está Pacilagua, Choluteca, San Marcos de Colón, El Chunfo, Namasihue y Yuzguare. Recordemos que en este punto también a Pacilagua también es otro de los municipios recordemos que ayer uno del municipio que se vio afectado fue Namasihue donde hay como alrededor de seis comunidades que quedaron anegadas de agua porque aquí es una zona costera e incluso pues los ciudadanos estaban pidiendo este apoyo para que se habiliten también albergues en esta zona para que las ciudadanías no corran riesgo ayer llovió fuerte en horas de la noche también imagínense las condiciones de estos habitantes de estos pobladores pues han empeorado también las autoridades la gobernadora departamental de Choluteca Ilse Villatoro ha alzado su voz para que las autoridades trabajen de manera uniforme y coordinada que no se estén disparando uno por un lado y otros por otro porque lamentablemente vamos a decirlo así se ha estado trabajando en la zona sur del país las autoridades andan disparadas cada uno por su lado no están coordinando de la manera que se establece cuando se hablan de emergencias y esto pues también ha causado un tanto de malestar en la población porque señalan que también aparentemente las entregas de ayudas se ha politizado mencionaba la gobernadora que se había hablado para coordinar estas entregas de alimentos y colchonetas porque si se han entregado ayudas eso no lo vamos a negar se han entregado ayudas humanitarias pero no se ha hecho de manera coordinada en el caso de algunos municipios se han ido a plazas y se han entregado a la gente que ha llegado y pues aquí sabemos que como puede existir un control un descontrol pero vamos a escuchar a la gobernadora departamental que sea la propia voz quien manifieste esta situación que en medio de la emergencia está pasando para que lleguen a esas personas yo tengo ahorita un montón de denuncias tengo que hablar con muchachos de COPECO porque la gente me está mandando denuncias como que a tal lugar llegaron y no entregaron entonces esas cosas tengo que verificar puede ser que la gente la gente a veces también inventa cosas pero no debe estar sucediendo eso yo creo que por eso deben andar suficientes personas que den fe de lo que se hace y de igual manera que tengan los listados y que como bien lo decía ayer Melvin que se tenga consigo las identidades por lo menos ahí para ellos ya claro y sobre todo por lo menos yo así una sugerencia que no sé creo que no lo he atendido que hubiesen personas de otras instituciones involucradas en la entrega que no es posible que una sola institución va a estar haciendo entrega no le creo yo que va a aguantar si es un montón de municipios un montón de aldeas un montón de comunidades no puede ser que una sola persona haga las entregas me parece ¿qué instituciones deberían de...? no si es que es integrado por todas ¿por qué no acompañan todas? no ayer estábamos ahí dijimos eso pero al final yo vi que el muchacho se fue a nadie le dijo hagamos equipo bueno y recordemos que para que se mantenga un control existe CODEL CODEN y así se van ascendiendo las mismas autoridades para conocer y tener datos más exactos pero aquí pues se está trabajando podemos decir un poco a la ligera en este caso será por la falta de experiencia pero esperemos que esto mejore porque la situación es aquí lamentablemente pues no con estas lluvias no vemos que la situación va a aclarar y más con el panorama que hemos escuchado por parte de COPECO ahora ¿qué pasa en Playa Negra en Amasihue? o también vamos a escuchar al representante de COPECO quien habla sobre los municipios que se están apoyando pero de una manera pensaríamos nosotros incorrecto ya coordinados con la existencia humanitaria Namasihue que hace poco estuvimos hablando con el alcalde ya estamos ahorita en camino a darle asistencia humanitaria Yuguare El Corpus ya atendidos lo estoy mencionando ya atendidos Choluteca Apacilagua ya coordinamos con el alcalde de Apacilagua y nosotros esperamos atender el triunfo y otro municipio más que tenga afectación como es Marcovia pero necesitamos hacer alianzas necesitamos hacer equipo con cada una de las alcaldías para poder llegar a cada municipio ya coordinados con el Noticia de Impacto el representante de COPECO en la zona sur del país Luz Madrid le escuchamos Noticia de Impacto en el matutino Bueno muchas gracias a la periodista Karen Sauceda realmente Luz Madrid la afectación platicaba con alcaldes ayer después del Frente a Frente y me decían que lo que están viendo en estos momentos de afectación en la zona sur se compara solamente con el mito es terrible es terrible son unas imágenes que han circulado a nivel nacional por diferentes medios vemos esa crecida de ríos esos caudales como están en este momento mire esas imágenes Ramón totalmente inundadas cientos de personas ya están siendo evacuadas en este momento y comentábamos lamentablemente cuatro personas han sido han muerto ya reportadas fallecidas debido a este fenómeno natural que estamos viviendo que lamentablemente Choluteca lo está viviendo con mucha tristeza y por supuesto que pone emergencia en esta zona ya escucharon ustedes el pronóstico del tiempo habrá bastante lluvia inclusive en la semana morazánica habrá mucha lluvia hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado yo siempre digo desde el noticiero los CODEL los comités de emergencia local los comités de emergencia municipal los comités de emergencia departamental tienen que estar totalmente activos activos para poder hacerle frente a cualquier problema que se genere en cuanto a estas inundaciones ayer el alcalde de Apacilagua la alcaldesa también de de el otro municipio afectado ya lo vamos a recordar el alcalde de Marcovia estaban totalmente preocupados porque me decía el alcalde de Marcovia miren nosotros hemos surgido al gobierno que construya una represa en en la zona alta del departamento de Choluteca en la zona de ayúdenme por favor con este municipio que también se inundó y se perdió totalmente Morolica Morolica entonces Morolica como está en la parte alta en una parte alta del departamento dice que cuando hay mucha lluvia toda esta agua que concentra el río Choluteca va a impactar directamente hacia el municipio de Marcovia en el departamento también de Choluteca me decía el alcalde Nahum Calix entonces estamos diciéndole son 70 millones de dólares que cuesta la construcción de una represa que tendrá también aparte de generar energía tendrá también canales de alivio para incentivar la producción en la zona pero dice no tenemos el apoyo en estos momentos no tenemos el apoyo en estos momentos y ya hay también comunidades como por ejemplo el barrio del plan Ramón que han informado las autoridades que se hace entendido eléctrico debido a la caída de algunos postes están incomunicados en esta zona también por el colapso de cinco puentes realmente se ha visto demasiado afectada esta zona sur del país debido a esta a esta cantidad de lluvia que han recibido en los últimos días y continúan que eso es lo alarmante que continúan y todavía la gente está con esta preocupación porque todavía no logran salir de este problema y continúa el riesgo y ya viene otro entonces yo considero también que COPECO debería de estar ahí más más encima más encima de esta situación mire de acuerdo a lo que informa tu nota en su edición de hoy tres de las personas incluida un niño de siete años murieron ahogados mientras que un menor de cuatro años falleció por la caída de un muro a causa de las fuertes lluvias que azotan la zona sur del país se ha decretado alerta amarilla o se mantiene la alerta amarilla y vigilancia para los tres departamentos pero también todo el país está siendo monitoreado por COPECO dice tu nota tres de las personas incluida un niño de siete años murieron ahogados mientras que un menor de cuatro años falleció por la caída de un muro a causa de las fuertes lluvias según este informe que da a conocer COPECO dos de los fallecimientos se reportaron en el departamento de Choluteca sur de Honduras una de las regiones más afectadas hasta ahora por las precipitaciones según las estadísticas que maneja COPECO 24 mil personas han sido afectadas 5 mil 244 están damnificadas 721 evacuados y 75 comunidades aisladas por inundaciones o daños en carreteras se han reportado 593 viviendas dañadas y 27 destruidas esto es el resultado Luz esto es el resultado fíjense que la alcaldesa de Concepción de María este es el municipio que no me ha cortado el principio de Concepción de María la alcaldesa doña Yamiret Ordóñez lo dijo ayer en Frente a Frente que el nivel de los ríos ha destruido varios puentes artesanales puentes de hamacas y esto mantiene incomunicado solo en su municipio a más de 15 mil personas oiga bien a más de 15 mil personas otras localidades como el Corpus el Triunfo que son fronterizos con Nicaragua también han sufrido inundaciones y pérdidas en la producción agrícola estas inundaciones han provocado deportamientos del río Huascorán que afectan los municipios de Alianza en el departamento de Valle y otros sectores y otros sectores también de la zona sur del país en el municipio de Apacilagua Choluteca la situación es similar también dijo el alcalde Carlos Martínez ayer en el Frente a Frente 3 mil personas están totalmente afectadas en este sector o sea esto no es un juego hombre terrible lo que se ve en pantalla como usted mencionaba los que viven ahí lo pueden relacionar con lo vivido hace algunos años cuando se encontraban de frente a finales de los años 90 con el Mich una terrible inundación y que lo que más duele Ramón son esas familias que tienen que lidiar con esta situación y también con el dolor de perder sus seres queridos debido a estas catástrofes naturales este 2 de octubre entra una nueva onda tropical al país que va a afectar centro occidente y norte este fin de semana según Copeco van a disminuir pero no van a cesar sino que van a disminuir las lluvias en la zona sur del país y bueno y vemos terribles imágenes mire como dejemos dejemos las imágenes por favor dejemos el ambiente hasta el cuello que es terrible lo que estamos viendo es terrible es terrible mire los departamentos con alerta María son Valle, Choluteca y El Paraíso pero hay varios municipios también en Cortés Lloro y Atlántida que debido al nivel del río Ulúa también pueden resultar perjudicadas por eso hay que tomar siempre las precauciones y las personas que viven en las zonas de alto riesgo ya vamos a llamar a los alcaldes de la zona norte del país para que hablemos de este tema y nos den más detalles acá en el noticiero pero sí repito ya van cuatro personas fallecidas de estos desbordamientos y crecidas de los ríos en la zona sur del país por favor a la población tome los mecanismos y tome las precauciones porque las lluvias no cesan no van a cesar en la zona sur entra otra vaguada que va a dejar mucha lluvia en plena semana morazánica usted que viaja al interior del país tenga cuidado mire hay muchos tramos carreteros que están en pésimo estado como la carretera de Marcala a La Paz está en pésimo estado la carretera de Marcala a la Esperanza de Intibucá está en pésimo estado la carretera de la Esperanza de Intibucá hacia San Juan de Intibucá está en pésimo estado la carretera que une San Pedro Sula con Santa Rosa de Copán aunque hay unos tramos que los están mejorando también están en pésimo estado la carretera de Teucigalpa a Danlí está en pésimo estado y una pobreza de visión de los que nos han gobernado en estos últimos años en Honduras no estoy hablando de este gobierno estoy hablando de todos los gobiernos que nos han gobernado una pésima visión una pésima administración de las secretarías que tienen que ver con la infraestructura carretera aunque hay recursos aunque hay dinero no han sido capaces de estructurar un plan maestro nacional urbanístico en el país mucho menos un plan maestro en infraestructura carretera que mejore las condiciones aquí en Honduras la media parte de la carretera está en pésimo estado aquí nosotros perdónenme la expresión pero aquí sacamos pecho nosotros con la CA5 sacamos pecho con la carretera que va hacia el sur del país sacamos pecho con el corredor agrícola que une Olancho y el departamento de Colón aunque hay tramos también que están en pésimo estado pero vaya mire lo que nos dijeron ayer aquí en el matutino de la esperanza de Intibucá que es un tramo carretero de 10 kilómetros hacia Jesús de Otoro la maquinaria la maquinaria los olvidó si así de sencillo la maquinaria se fue ayer el ministro de la CIT que ya lo vamos a tener más adelante con Tony Munguía nos va a poner al tanto de cómo están las construcciones en estos tramos carreteros pero si ahí en Morolica cabe la construcción de una represa Luz Madrid amigo televidente que cuesta 70 millones de dólares si enjaranamos el país para otras cosas amigo televidente solo esta semana que está concluyendo el Congreso Nacional aprobó 141 millones de dólares 141 millones de dólares fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica y también del BID para el tema de inserción laboral dicen dicen hay unos recursos que si son necesarios para poder mejorar ese tramo carretero de la barca en la carretera de la CA5 que va a unir el progreso pero si somos capaces nos podemos conseguir 70 millones de dólares para hacer esta represa necesaria en la zona sur del país en la zona de Morolica para que cuando llueva todas estas aguas tengan canales de alivio y puedan llegar a municipios para que les ayude al cultivo agrícola y ganadero y también al mismo tiempo pueda evitar el impacto que traigan estas crecidas de río Choluteca a los municipios bajos como Marcovia y otros en la zona sur del país claro que sí lógica común luz y bueno lo que usted menciona esa prevención ese monitoreo constante es crucial y también la construcción Ramón para el fluido del agua el flujo del agua drenajes diques que ese ha sido también un tema importante que se da mucho aquí en Tegucigalpa en San Pedro Sula ese problema con el drenaje que sabemos que viene a causar inundaciones en diferentes puntos de las ciudades en este caso también la deforestación que ayuda a regular el agua por supuesto es importante y nuestro país se ha visto en los últimos años afectado debido a la deforestación es que este es un problema ambiental cuando no tratamos bien el suelo nuestros recursos ahí tenemos las consecuencias también pero como usted menciona por supuesto las acciones de las autoridades locales y gubernamentales son clave pero es importante que haya un monitoreo para la prevención porque al final terminamos lamentando los daños materiales y sobre todo las pérdidas humanas que se dan debido a esas inundaciones y mire Luz y como aquí cada quien hace lo suyo aquí cada quien lleva su plan cada gobierno lleva su plan me estaba diciendo un alcalde ayer de la zona sur del país me dice mire Ramón solo en estudios de factibilidad todos los gobiernos hacen estudios de factibilidad para construir una represa en Morolica todos los gobiernos llegan ah es que hay que hacer un estudio de factibilidad hay que hacer un estudio de impacto hombre si a un gobierno anterior o quienes hayan gobernado han hecho un estudio de factibilidad porque no lo reúnen porque no lo socializan y porque no echan a andar la obra pero les encanta estar gastando dinero público en cosas inservibles estériles aquí es necesario hacer un verdadero proyecto de infraestructura que participe la cámara de comercio de industria de la construcción que participe el colegio de ingenieros civiles de honduras que participe el colegio de arquitectos de honduras que participen las empresas urbanizadoras del país que participen las empresas constructoras del país que esté la secretaría de infraestructura y transporte que esté el fondo hondureño de inversión social claro que sí luz y que hagan un plan maestro honduras necesita desarrollo hombre y ya ya es necesario es necesario pero así están las cosas en mi querida honduras amigo televidente las inundaciones siguen provocando desastres en la zona sur del país así es y bueno como informamos anteriormente algunas evacuaciones así que si las autoridades lo ordenan acate las órdenes rápidamente y evacúe a zona segura no espere hasta el último momento para hacerlos porque puede haber pérdidas humanas debido a estas acciones también algo importante evitar el cruce de ríos o quebradas aunque usted vea bajo el nivel del agua esto puede arrastrarlo las corrientes de agua lo pueden arrastrar aunque sea bajo el flujo que usted vea así que por favor mantener las recomendaciones de las autoridades ante esto que estamos viviendo en especial en la zona sur y como hablábamos que en diferentes zonas del país hay vulneración del suelo también en el occidente del país hay en Lempira se estaba reportando hace algunas horas que hay afectaciones en esta zona también por eso estábamos mencionando COPECO también está monitoreando todo el país en este momento para poder alertarnos a lo que tenemos que hacer y por supuesto el monitoreo que se debe hacer que siempre lo mencionamos aquí en el matutino mire este es otro tramo un tramo carretero estoy tratando de averiguar porque solo me mandan los videos por eso no lo queríamos presentar pero bueno ya mis compañeros lo presentaron yo quería que me dieran a entender donde es este tramo carretero que ha cedido miren las últimas horas ya vamos a tener en detalles más adelante amigos televidentes donde es donde es que está pasando esto esta situación en el país mire como está la carretera terrible mire como está la carretera ya vamos a entrar con este video y también para que nos expliquen donde es que está pasando esto mientras tanto amigo televidente le presento a usted nuestros titulares de otras noticias que tendremos acá en TN5 matutino en esta emisión sabatina listos los dispositivos de seguridad para resguardar y dar protección a todos los que se movilizarán en la semana morazánica se calcula que más de 2 millones de hondureños se moverán en todo el territorio nacional a partir de la otra semana el instituto de previsión magisterial imprema comienza a pagar más de 100 millones de lempiras a docentes jubilados como parte de las 60 retenciones comisión reguladora de energía eléctrica cree confirma la reducción del 2.36% en la tarifa eléctrica aplicable a partir del 1 de octubre pareja es detenida por extorsión el modus operandi de esta pareja de esposos era amenazar a emprendedores dueños de buses y cualquier tipo de negocios para extorsionar a todos los propietarios para extorsionar de la tarifa de la tarifa de la tarifa de la tarifa Como cada sábado tenemos la pregunta en pantalla para que usted pueda enviar su opinión siempre a ese número que ve en pantalla. Ese es el número que tenemos para usted, 99508174, también el código QR. Yo sé que hay alguna persona que le facilita muchísimo escanear el código para tener un enlace a todas las redes sociales. Nuestra pregunta de hoy en el marco de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas con la participación por supuesto de la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro. ¿Qué opina usted del discurso de la presidenta Xiomara Castro en la 79 Asamblea de la ONU? ¿Cree que es una fantasía socialista como lo califica el Consejo Nacional Anticorrupción o es la realidad nacional? ¿Cuál es su opinión? Envíela al 99508174. Por supuesto, estaremos dándole lectura a su opinión. Continuamos con más noticias aquí en El Matutino. Lamentablemente, usted sabía que Honduras es uno de los países donde es más peligroso vivir para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Algo lamentable que por supuesto nosotros lo vemos ante la muerte de diferentes ambientalistas como recientemente hemos sentido este dolor por el líder ambientalista Juan López. Es algo muy lamentable que se ha dado en el país y que por ende muchos se han pronunciado no solamente a nivel nacional sino internacional. Y por eso queremos presentarles esta entrevista a continuación, ya que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que se dé una investigación clara e independiente en las muertes de ambientalistas en el país. Así que vamos en este momento con la periodista Emi Montoya que nos tiene más información. Adelante. Más de 22 defensores del ambiente, la tierra y el territorio han sido asesinados en el país en los últimos años. De ese total, más de una docena han muerto de forma violenta. El último caso registrado fue el asesinato de Juan López, un ambientalista de Tocoa en el departamento de Colón. Para la representante en Honduras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ahora lo más importante es una investigación amplia e independiente. Y frente a lo que ha ocurrido, y sobre todo en términos de garantías de no repetición de estos hechos, creo que es importante varias acciones de carácter inmediato. En primer lugar, la investigación exhaustiva e imparcial que conduzca a la sanción de los responsables, tanto materiales como sobre todo intelectuales. Que conduzca a partir de la autonomía financiera, presupuestaria y de personal, a partir de la más alta voluntad política e institucional para dotar al mecanismo de los recursos necesarios para que hechos como este no se vuelvan a repetir. Además, las detenciones de los implicados en el caso aportarán significativamente para hacer justicia a la muerte de Juan López. Pero es importante también investigar los autores de los daños ambientales ocasionados en las zonas núcleos de estas áreas protegidas. Y ahora se han presentado detenciones en el marco de esos requerimientos fiscales y otras detenciones, pero esas detenciones son para investigar el asesinato de Juan. Entonces, hay dos temas objeto de investigación. Uno, el asesinato de Juan López, y otro, los daños ambientales ocasionados en el Parque Nacional. Y a partir de esa investigación que se está haciendo sobre esos daños ambientales, habrá que continuar para poder esclarecer también otros hechos que se dieron también de ataques a otras personas defensoras y, por supuesto, las responsabilidades materiales intelectuales en el caso del crimen. Para TN5 Matutino, Enmi Montoya. Bien, vamos con el periodista Naúm Monge. Está en la ceiba para poder darnos monitoreo de presos esta mañana, cómo amanece la canasta básica familiar en la zona atlántica del país. Naúm, buenos días. Gracias, buen día, licenciado Ramón Desgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Y específicamente estamos desde la zona del Mercado San Isidro, en la ciudad de Puerto de la Ceiba, donde, como es una tradición, siempre realizamos esta verificación de los precios de la canasta básica, específicamente aquí, con los pequeños emprendedores, quienes nos dan a conocer cómo se encuentran los productos, qué productos han subido. Mi amiga, buenos días. En vivo para TN5 Matutino. ¿Qué productos suben, qué productos bajan esta mañana aquí en el Mercado San Isidro? Buenos días, buenos días a todo el pueblo hondureño. Este, no, ahorita los productos han bajado bastante, bastante, bastante. Los patastillos, la iote, los bananos, todo ha bajado ahorita, el tomate, la cebolla, el chile. Han bajado cinco lempiras, por lo menos, ya son cinco lempiras que quedan para la canasta básica, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios y le pedimos que siga bajando los precios, ¿verdad? Es importante esto, que los precios se representen estas bajas porque el comprador llega más. Así es, así es porque el comprador siempre anda buscando precios, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos para apoyarlos. Si a nosotros les bajan el producto, nosotros les bajamos. Este, a diferencia de los supermercados, que ahí si un producto tiene el precio, nadie le va a bajar. Mientras que aquí la gente lo llora un poquito y nosotros les bajamos sus dos y tres lempiras, ¿verdad? ¿A cuánto está la libra de papas? La libra de papas la tenemos a veinticinco y depende, si el cliente no llora un poquito, se la dejamos hasta veinte lempiras. Porque nosotros así somos, si nosotros consideramos al cliente, ¿verdad? ¿Y la cebolla cuánto está? La cebolla está treinta lempiras la libra, se ha bajado cinco lempiras. El chile lo mismo, el mismo precio de la cebolla, el tomate también bajó hasta veinticinco la libra. Y esperamos que siga bajando para dar las veinte lempiras la libra de tomate, pues queremos los mismos precios que teníamos antes. Muy bien, excelente. Y vemos también otros productos aquí ya como para preparar las ricas sopas de hoy sábado y mañana domingo. Sí, aquí siempre, la yuca siempre, todos los días traemos, ahorita es porque me dormí un poquito, por eso no he hecho las bolsas de verduras, pero siempre aquí tenemos las bolsas económicas para la sopa familiar. Entonces, a buen precio, pues con una sopa comen hasta ocho personas. Si usted compra así por individual le va a salir un poquito más caro, que la bolsa económica cuesta el precio de ochenta lempiras, pero ahí le sale de todo para la sopa. Excelente, obviamente. Tiene los guineos también verdes, ¿verdad? Así es, los guineos verdes los damos a tres por diez lempiras. Y así, los clientes especiales, hasta cuatro guineos les damos por diez lempiras. Aquí tenemos de todo lo que no encuentre en estos puestos ni lo busque. Así les digo yo, porque aquí tenemos de todo, verduras, frutas, todo. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Parte de las acciones esta mañana aquí desde una zona muy reconocida en el mercado San Isidro, donde los pobladores a diario llegan para desarrollar sus compras y, por supuesto, pues llevar sus productos y preparar esos platillos en las mesas de su hogar. Y a la distancia se ve el movimiento comercial, que es muy positivo a esta hora de la mañana, porque se observa un bonito panorama donde los camiones, los vehículos están dejando su producto para que los pequeños emprendedores aquí puedan estar abastecidos. Es decir, ofrecer a la población seiveña todos estos productos que son importantes para preparar los platillos en el lugar durante este fin de semana. Noticias favorables, han bajado al menos cinco lempiras los productos que específicamente se consumen acá en este mercado San Isidro. Con ustedes nuevamente, Tegucigalpa. Gracias por esta información. Se ven verduras, frutas frescas, para que usted vaya a visitar el mercado en esta mañana. Y vamos con más noticias. Vamos en este momento hasta Roatán. Y es que el proyecto de cámaras de seguridad y sistema de ciudad inteligente de Roatán no será entregado al sistema 911 del gobierno. Esto lo ha dicho el alcalde Rob Magnat, donde también argumentó que sería una irresponsabilidad de su parte dar el proyecto que es de los impuestos de la población al gobierno que no ha aportado ni un 5. Tenemos más información con Isaac Calix. Adelante, buenos días. Buenos días, Lucecita. Madrid, televidente de TN5, Matupino. Efectivamente, declaraciones del alcalde de Roatán, Ron Magnat, acerca del proyecto de cámaras de seguridad y de ciudad inteligente en Roatán, donde está la instalación de más de 400 cámaras de seguridad que estarán dispersadas a lo largo y ancho del casco de Roatán específicamente. Sin embargo, van a querido por parte del gobierno tratar de que este proyecto sea trasladado al sistema 911, por lo que el alcalde ha manifestado que no se le entregará al 911 este sistema, ya de que esto es un proyecto que nació y ha sido financiado por la municipalidad de Roatán. Escuchemos. Mira, ese proyecto es 100% municipal. Ese proyecto viene 100% de la imaginación de esta corporación, de esta administración. Nació aquí, se está haciendo realidad aquí y está siendo financiado 100% por fondos municipales. Sí, se comunicó el 911 con nosotros a ofrecer asistencia, pero todavía no hemos recibido ningún tipo de asistencia. estamos anuentes a un acuerdo que ellos quedaron y mandaron. Ellos se comunicaron hace quizás un mes conmigo pidiendo acceso al sistema una vez que lo termináramos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en prestarles el acceso siempre y cuando ellos entiendan que este sistema es de la municipalidad de Roatán, pertenece al pueblo de Roatán y nunca le vamos a dar control a ellos sobre esto porque no podemos. Pero, sin embargo, no hemos recibido ningún apoyo del gobierno central. No duro en el compromiso del gobierno en apoyar, pero en ese proyecto particular, yo les puedo garantizar que no es correcto. Eso es 100% municipal. ¿Cómo ve el avance de momento, alcalde, de este proyecto de seguridad de las islas de Roatán? Bueno, vamos avanzando bien. El 90% de toda la infraestructura de postes están. Vamos ya en obra gris con la estructura del centro de monitoreo. Vamos puliendo paredes, levantando divisiones internas. Los materiales de acabado ya fueron ordenados. El equipo ya está en el país, tengo entendido, según conversaciones con la empresa, ese equipo está siendo desaduanado ahora para poderse empezar a trasladar para acá. A la red de conectividad que ya está en su lugar también. Bien, era lo que manifestaba el alcalde de Roatán. La instalación está en arriba de 400 cámaras de seguridad que van a tener la facilidad de poder tener el sistema biométrico de reconocimiento facial. También va a haber un sistema de reconocimiento de placas vehiculares y esto va a facilitar de manera expedita cualquier incidencia o incidente que se dé acá en Roatán y que sean captados por estas cámaras inteligentes, tanto también el ingreso como la salida de los diferentes puertos, tanto marítimos como aéreos de Roatán y Islas de la Valle. Luz, esto es lo que le puedo manifestar desde Roatán. Yo regreso a cabina principal en Tegucigalpa. Somos primeros con la noticia. Noticia de impacto en el matutino. En Tegucigalpa también hay zonas muy, pero muy sensibles. Mire, esto pasa en la colonia La Cañada, aquí en la capital de la República. Tony Munguía, vamos con usted. Así es, Ramón. Esa es la calle principal de la colonia La Cañada, la que va hacia el sector del anillo periférico y de igual forma al sector de La Peña. Mire usted la gran cantidad que siempre, siempre se acumula en esta calle principal, en esta arteria principal de la colonia La Cañada. Hace unos instantes, Ramón, ningún vehículo podría pasar, podía pasar. Sin embargo, los vecinos se han levantado a tratar de ver cómo disminuir este tipo de especie de laguna que se hace aquí en el sector, repetimos, de la colonia La Cañada. Muchas motocicletas tienen dificultades de pasar, desafiando un poco el peligro. Obviamente, pues ahí hay un tragante que se tapa aparentemente y es por eso que se acumula la gran cantidad de agua que vemos en estas imágenes totalmente en vivo a través de TN5 matutino. Mire usted, lo piensa dos veces el motociclista para pasar porque sería desafiar el peligro y vemos también un vecino tratando de limpiar ese desagüe, ese tragante que siempre se tapa de basura o cualquier tipo de hoja que hay aquí en este sector de la colonia La Cañada. Con estas imágenes regresamos con ustedes. Bastante precauciones a los amigos que se conducen por este sector. Noticia de impacto en el matutino Noticia de impacto en el matutino Noticia de impacto en el matutino ¿Qué hermosa se mira la capital de la República, verdad, Luz Madrid? Y el clima, de lo mejor en Tegucigalpa, el clima fresco. Yo no sé si ustedes, amigos televidentes, pero hoy amaneció hasta humeando de la boca. Solo me acordé de mi pueblo hermoso, Marcal, a la paz, que amanece con temperaturas pero de 8, 6 grados Celsius. Hoy amaneció bien fresco Tegucigalpa. Bastante rico el clima en Tegucigalpa. Bueno, qué característico de la capital ese clima fresco. Bueno, hoy 28 se van a llevar a cabo las festividades para celebrar los 446 años de esta emblemática ciudad. Pero mañana 29 de septiembre es la fecha oficial de su aniversario. Ahora, pero no nos olvidemos en la Plaza del Cinco. Ahí va a ser un espectáculo. Ahí va a ser un espectáculo de esos de primera. Viene Don Chesina. ¿Se acuerda de Ches y Doy? ¿Cómo que decías? ¿Cómo que decías? Cártelas, usted está joven, hombre. Más de que no le gustaba la música de Don Chesina. La verdad es que es de lo mejor. Bueno, en el género urbano sabemos de que Don Chesina es de los máximos. Usted no me lo va a creer, pero se lo voy a contar. ¿Usted bailaba acá? ¿Sabe quién bailaba el tra-tra esa que está ahorita? Sí. Alex Elvir, nuestro director de cámara. Alex, tiene pinta que echa unos buenos pasos. Tenía una forma de bailar Don Alex espectacular, ¿verdad? Sí, de veras. Hay que mandarle una cámara ya, a ver si todavía mantiene esos pasos. Don Chesina. Oígame, yo creo que Don Chesina salió como por allá por mil novecientos... ¿Cuándo empezaba? ¿Qué? Noventa y seis, noventa y cinco, noventa y seis. Es de los primeros playeros que sonaron en la música. Es uno de los pioneros, Don Chesina, o si usted no lo crea, amigo televidente. Después surgieron otros, pero antes de él estaban otros playeros, como por ejemplo Tego Calderón. Tego Calderón. Es bien conocido con la música reggaetón. De ahí vinieron otros que impulsaron la música urbana, pero Don Chesina, un espectáculo. Es uno de los primeros influencers, pero de la música urbana, porque cada exponente urbano en la actualidad siempre los pone como referencia a que se inspiraron de la música de estos grandes. Que sonaron en la década de los noventa. Mario Holanda bailó esa música. Vicente Turcios. Ahí conquistaban a las gorlas, como dice Don Chesina. Ulises Aguirre y Carlos Sandino, que no me van a decir que nunca bailaron con Don Chesina. Con esos pasos prohibidos conquistaban a las nenas. Ahora, sirve reservo de Renato. Yo creo que a Renato le gusta más otro tipo de música. Sí, definitivamente otra música. Aunque ayer con Cristina, cuando estaban terminando la emisión del Estelar, estaba bien emocionado hablando de Don Chesina. Ay, yo pensé que me iba a decir que bailando, y ahí iba a ir a ver la repetición a TVC Play. Bueno, lo que sí le puedo decir es que en la Plaza del Cinco van a estar todos los muchachos que son animadores y que tienen esa energía, esa fuerza, ese colorido, para llevar todo lo que significa el chonguengue aquí en la capital de la república. Le repito, va a ser en la Plaza del Cinco, va a ser espectacular la programación. Un espectáculo. A partir de las seis de la tarde van a haber diferentes artistas, banda Z, la voz urbana Catracha, por supuesto, estará presente. Kei Kei, uno de los artistas hondureños más queridos. Ah, el que dijo, tengo un plan. Sí, ese iba a estar. Si usted le encanta esa canción, puede ir a cantar y Don Chesina, por supuesto. Vamos a hacer un plan con mi esposa y mi familia para este fin de semana. Para conocerlo. Es que hoy hay una amplia programación y, por supuesto, todos alegres. Porque también, Ramón, van a haber muchos premios. Sí. Muchos premios hoy. Usted puede ganar hasta cinco premios de 65 mil empiras. Está incluido cuatro motocicletas, computadoras, celulares, televisores, microondas, planchas para el cabello, ventiladores y muchos premios más. Gana hasta cinco premios de 65 mil empiras cada uno. Va a haber de todo, juegos mecánicos para los niños y gastronomía también, ¿verdad? Diferentes comidas típicas, porque van a haber cientos de emprendedores, aproximadamente 120 emprendedores, que hoy van a estar presentes para esta gran fiesta. Así que aceleró los 446 años de aniversario, Ramón. Sí va a ir a escuchar a KK. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Miren, aquí enfrente del Centro de Noticias Televisentro, vamos a ir en vivo. ¿Me puede poner imágenes, por favor, Alex? De lo que estamos viendo acá enfrente del Centro de Noticias Televisentro. Ahí está María Fernanda Rodríguez. Porque en cuestión de minutos, Luz Madrid, junto con María Fernanda, creo, y con otros muchachos ahí, van a subirse a uno de los globos aerostáticos que están aquí frente al Centro de Noticias Televisentro. Es un atractivo importante, pero muy importante en este marco del 446 aniversario de la capital de la República. Así que no va a tener miedo, Luz. Ya están yendo los cupos, ya no había. Cuando yo fui a preguntar, ya no. ¿Ah? Ya no. ¿Voy que tiene miedo? Tengo miedo, Ramón. Tengo miedo. Pero es que la obligación suya es estar ahí. ¿Y por qué? Pero si usted me acompaña yo con todo gusto. No, es que yo no, es que a mí no me seleccionaron, la seleccionaron a usted. No, a mí no me he seleccionado. Bueno, a usted ya está seleccionada. Miren que así van a arrancar aquí frente al Coliseo con esos globos aerostáticos. Yo cuando venía aquí al Centro de Noticias Televisentro, miré ese globo y me quedé asombrada. Ah, no, nada, porque yo me lo imaginaba más pequeño. Un globo grande. Y es grandísimo, gigantesco y con eso van a iniciar las celebraciones de ese 446 aniversario con el globo aerostático que en Comayagua se da bastante, ¿verdad? En Comayagua se da bastante, es un atractivo turístico. Un atractivo turístico también. Vamos con María Fernanda, cuéntenos María Fernanda, ¿qué va a pasar hoy? Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino y pues una gran noticia para todos los capitalinos en la celebración de estos 446 aniversario de la capital. Pues podrán disfrutar de un nuevo centro turístico, ¿verdad? Van a poder disfrutar algo nuevo en la capital porque viene de Comayagua. Nos acompaña Silvia Pérez, comunicaciones de la alcaldía, quien nos va a dar más detalles de esta nueva actividad que van a poder disfrutar los capitalinos. Bueno, buenos días. Buenos días, desde hoy ya estamos celebrando pues el orgullo de ser capitalinos, celebrándole los 446 años al distrito central a la ciudad de Tegucigalpa. Pero nosotros celebramos a la capital porque toda la capital son sus aldeas, la ciudad de Comayaguela y Tegucigalpa. Por eso hoy estamos celebrando desde las alturas con la empresa Yuri Tours Travel, que es una empresa apoyando el turismo, atrayendo nuevas formas de turismo a la capital. Por primera vez está este globo aerostático a unos 50 metros de altura desde las 5 de la mañana, totalmente gratis para todos los capitalinos. Hasta alrededor de las 8 y media, 9 de la mañana podrán divertirse, disfrutar desde las alturas y luego a mediodía disfrutar de todo un derroche de elegancia, de desfiles, de desfiles hípicos, carrosas, comparsas, comida, emprendedores, conciertos, música y sobre todo con mucho trabajo. Porque a partir de las 7 de la noche vamos a tener un importante anuncio que hacer junto con el gobierno central, el alcalde Jorge Aldana tiene un importante anuncio también para seguir fomentando la inversión, el desarrollo en nuestra capital. ¿Cuánto tiempo estará ubicado aquí el globo aerostático? Hoy vamos a estar hasta las 8 y media, 9 de la mañana, totalmente gratis para todos los capitalinos. Ya mañana corre cuenta de la empresa para incentivar el turismo. Bueno, muchísimas gracias a Silvia, también nos acompaña Yuli Barahona que viene desde Comayagua y trae algo nuevo aquí a la capital y para que lo puedan disfrutar. Las perspectivas que ustedes tienen y la invitación para que también los capitalinos puedan disfrutar de esta nueva actividad aquí en su ciudad. Bueno, nosotros como empresa Tours Travel Yuli, nuestra importancia y nuestro enfoque de innovación es resaltar toda la belleza de nuestro bello Honduras y qué mejor que traer nuevas innovaciones como un globo aerostático, mencionándole a toda la población hondureña. Tuvieron que pasar más de 200 años para que hoy Honduras pues diga que tenemos un globo aerostático y poder brindar toda esta experiencia, innovación y qué mejor que disfrutar todo lo que son la población hondureña. Así que estamos ofreciendo este servicio en horarios de cinco y media a ocho de la mañana. Esto más que todo por los kilometrajes del viento porque es una aeronave que navega de acuerdo a lo que es con el viento. Entonces por los momentos se está dando un vuelo cautivo y qué mejor que disfrutar del panorama hermoso que nos está dando la hermosa capital. Teniendo un panorama bonito que está lo que es la basílica y también pues agradeciendo lo que es al alcalde por hacernos esta hermosa invitación y resaltar todo lo bello que tenemos en nuestra hermosa capital. Se habla que hoy es gratis, ya mañana, ¿cuál sería el costo para los que no puedan venir hoy y quieran venir mañana? El día de mañana tiene un costo de mil lempiras por persona y tenemos la promoción ya que estamos en el mes de septiembre que también fue el mes de todos esos niños que nos regalan mucha sonrisa en nuestras casas por la compra de un ticket de un adulto, vuela un niño gratis, menor de 12 años y tenemos pues que mejor la experiencia. Nos pueden contactar a nuestras redes sociales como Tourstravel Yuli y también a los contactos al 93 34 75 44 donde pueden reservar pues su experiencia. Muchísimas gracias y pues mire Matute y pues ahí todos los televidentes, ¿verdad? Pueden ver esa nueva actividad que puede estar aquí en la capital ubicada en la cercanía del Coliseo y también cercanía de la Basílica. La invitación es para que todos ustedes puedan venir a celebrar los 446 años de la capital y la invitación está abierta. Vuelvo con ustedes a Estudios. Buenos días. Seguimos en vivo en TN5 Matutino, somos primeros con la noticia, preparados los dispositivos de seguridad por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar para resguardar a todos los turistas que se van a movilizar en esta Semana Morazánica. Amy Montoya, vamos con usted. Gracias, en estudios principales y es que en esta Semana Morazánica alrededor de 20 mil funcionarios policiales se van a estar movilizando a todos estos puntos del territorio hondureño para darle todo tipo de seguridad y van entre otras actividades que van a estar realizando, pero que sea el portavoz de la Policía Antidrogas que nos brinde más información acerca de estas actividades que van a realizar. Buenos días. Buenos días. En efecto, la Dirección Nacional Policial Antidrogas se suma a estos ardos despliegues que existirán en la Semana Morazánica con el fin de poder brindarle a la población hondureña seguridad en su desplazamiento al momento de disfrutar de sus vacaciones en este feriado morazánico. Asimismo, serán alrededor de 20 mil funcionarios policiales englobando a todas las direcciones nacionales de la Policía Nacional quienes estarán desplegados en diferentes puntos de control estratégicos, puntos fronterizos y ejes carreteros de nuestro país realizando retenes fijos con el fin de poder evitar la comisión de delitos y de poder prevenir sucesos lamentables en lo que es esta Semana Morazánica. Se estarán realizando lo que es la inspección de vehículos, registro de personas, por lo cual estamos pidiéndole la colaboración a la población para que ellos puedan tener apertura con la Policía Nacional, con las autoridades al momento de que se les requiera en estos puntos de control. Asimismo, es necesario pedirle a la población y exhortarlos a que se transporten o se movilicen en los sedes carreteros con su documentación en regla. Asimismo, es importante destacar que se estarán realizando fuertes también despliegues y monitoreos constantes en las zonas de mayor afluencia de nuestro país, más que todo en la zona norte, donde existe lo que es la mayor afluencia de personas, tanto de ciudadanos hondureños como de extranjeros, donde se estará brindando una fuerte seguridad para evitar lo que es comisión de delitos y garantizar la seguridad de todas las personas que estarán disfrutando de este feriado morazánico. Importante destacar también que se estarán realizando lo que es inspección de vehículos también por parte de direcciones especializadas, con el fin de que se pueda transportar lo que son estupefacientes, que las personas no conduzcan también en estado de ebriedad para evitar accidentes lamentables. Exhortamos la colaboración de la población para que se pueda generar lo que es este lazo entre policía y comunidad. Y también destacar que en estos puntos de control en eje carreteros estarán presentes también nuestras ambulancias de la Policía Nacional y especialistas de sanidad policial, quienes estarán presentes para darle cualquier atención médica también a todo ciudadano que se transporte y se movilice a nivel nacional, garantizando la seguridad en todos los aspectos. Muchísimas gracias al portavoz de Policía Antidroga. Con esta información, alrededor de 20 mil funcionarios policiales se van a estar movilizando en todos los puntos estratégicos para dar seguridad en esta Semana Morazánica a la población hondureña. Con este contacto, retorno con ustedes, estudios principales. Buenos días. Gracias, Semi Montoya. Qué bueno por esta seguridad. 20 mil miembros de la policía están preparados para ser ubicados en diferentes puntos estratégicos del país para este feriado morazánico. Mientras tanto, vamos con Héctor Madrid, porque la Fuerza Naval se está capacitando para abaratar costos y ser ellos mismos los encargados de hacer reparaciones de sus naves. Héctor Madrid, vamos con usted. Buenos días. Bueno, gracias a los estudios de TN5, lo agradezco al comandante de la Fuerza Naval de Cultura, porque en este momento vamos a conocer algo, una novedad, digo yo, porque es la primera vez que lo están en el centro. Es que ahora tienen un taller para poder reparar lanchas, para hacer lanchas. ¿Qué es cierto? Dale. Es la primera unidad de respuesta rápida que se fabrica por nuestro personal en el centro de reparaciones navales. Esta unidad va a venir a dinamizar y operativizar todas nuestras bases navales, nuestros patallones. Estamos innovando y capacitando al personal nuestro para que tengan ese valor agregado de poder fabricar este tipo de unidad. ¿Todas las personas que la busquen este trabajo son navales? Todas las personas, desde lo que es la infraestructura, desde la sequía, como dije uno, el casco y todo lo completo fue hecho por personal miembro de la institución navales. ¿Qué busca usted? Pues ahorrar, economizar costos y tener esa facilidad de poder construir y además darle el sostenimiento a nuestra propia unidad. Desde aquí, desde la bahía de Trujillo, aquí le podemos decir a las personas que nos ven a través de este tipo de patopilo con esta labor que están haciendo y el trabajo que hay de ustedes como naval. Bueno, actualmente seguimos con nuestro escudo de protección naval, con el escudo terrestre en el área de la justicia. Seguimos en la lucha contra el narcotráfico. Además, estamos haciendo ahorita combates por la parte terrestre apoyando lo que es la policía militar de orden público en la operación de soluciones contra el crimen. Estamos involucrados, la fuerza naval está cumpliendo lo que son las instrucciones de nuestra comandante general, la presidenta de la república, el señor Mara Castro, así como las líneas que da la señora ministra con la abogada y las órdenes operativas que irán nuestros señores de Estado Mayor conjunto, el general Rúzber Hernández. Muchas gracias, comandante de la fuerza naval de Honduras. Bueno, desde aquí, desde la bahía de Trujillo. Aquí hace más de 500 años llegó Cristóbal Colón. Desde aquí, vamos a ajustar los estudios de CN5, porque somos primeros, ¿verdad? Gracias, don Héctor Madrid. Quien como usted, que está ahí en plena faena, ahí, en pleno mar, ya dándose, de repente se va a dar un chapuzón ahí en las aguas del mar Caribe, cerca de la bahía de Trujillo. Qué bueno, qué bueno por usted. Gracias, Héctor, muy amable. Si usted ha observado esta hermosura que tenemos de playa, de este informe que ha dado Vector Madrid. Hombre, cómo no invitarlo a usted, amigo televidente, que visite la ciudad de Marcala, en el Departamento de La Paz. Marcala ofrece mucha riqueza cultural, pero también ofrece riqueza natural. Ofrece gastronomía, ofrece bebidas tradicionales. Toda la tradición lenca, usted la puede vivir en Marcala, Departamento de La Paz. Hay capacidad hotelera, existe mucha oferta también turística para que usted pueda visitar, pero que sea Amy Montoya, que nos dé a conocer las bondades que tiene Marcala, ubicada en el corazón de la montaña de la sierra, el piloto comercial del Departamento de La Paz. Marcala, un pintoresco pueblo en el Departamento de La Paz, te invita a sumergirte en la cultura cafetera y la belleza natural de Honduras, famosa por su café de altura de excepcional calidad. Además, Marcala ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer fincas cafetaleras, aprender sobre el proceso de producción y degustar una taza de café recién hecho con aromas y sabores únicos. Además de la experiencia cafetera, podrás disfrutar de paisajes montañosos, ríos cristalinos y una rica biodiversidad. Hablar de Marcala se nos viene a la mente el café. Lógicamente, Marcala cuenta con, hablar de Marcala es hablar de algo fabuloso, algo grandioso. Tenemos una naturaleza súper increíble. Marcala les abre las puertas. En este feriado morazánico les ofrecemos naturaleza. Tenemos caídas, cascadas de agua impresionantes. Tenemos el cánope y el chiflador. En el marco de la feria también, la feria patronal. Tenemos diversas actividades este fin de semana, que lo tomen a bien visitarnos. Tenemos avistamiento de aves, tenemos senderismo, tenemos el tour de café, alojamiento de montaña, cafeterías con cafés excepcionales. También podemos ofrecerle a todo aquel hondureño que le gusta lo extremo, que haga el tour en duro en dos o cuatro ruedas que la va a pasar fabuloso. Hay lodo, hay montañas, hay vistas. Para los amantes de la aventura, encontrarán en Marcala senderos para explorar, cascadas para refrescarse y la posibilidad de practicar diversas actividades al aire libre. La hospitalidad de sus habitantes y la autenticidad de su cultura te harán sentir como en casa. Si buscas una escapada relajante, puedes optar por hospedarte en hoteles o cabañas rodeadas de la naturaleza. Pues fíjense que en Marcala, le voy a contar algo que es bien interesante y es como podemos ver la parte del agroturismo, ¿verdad? A veces las familias quieren ir al campo cuando están, digamos, encerrados en una ciudad y no tienen dónde ir. Marcala es eso, ¿verdad? Abrir esas puertas. También podemos hacer como una ruta, un espacio donde, por ejemplo, hacer, tostar café de forma artesanal. También como a menos de una hora está lo que es Santa Elena, lo que está Yarula, lo que está Cabañas. Usted puede ir a esos lugares y es muy bonito. Por ejemplo, dice, cuando usted va al lugar de Santa Elena y Yarula, usted puede ver muy bonito, parece como fuera como Suiza. Y entonces ahorita que está lleno de maíz, maíz que está floreando y toda la cuestión, ¿verdad? Todo eso hay como unos ríos como rápidos. Entonces eso también es como parte del turismo. Y entonces a veces solo estamos pensando ir como a la playa, ir a, no sé, a otro lugar, ¿verdad? Pero Marcala es eso. Marcala también, el Departamento de la Paz es que tiene muchas cosas que ver. Por ejemplo, está como el canopy, está como la caída de agua. Y entonces es bien interesante. Y entonces yo creo que esta Semana Morazánica no se pueden perder. Ir a Marcala, visitar, ¿verdad? Marcala es un destino que combina lo mejor de Honduras. Tradición, naturaleza y gastronomía. Ya seas un apasionado del café, un amante de la aventura o simplemente busques un lugar tranquilo para descansar. Marcala te sorprenderá con su encanto y te dejará recuerdos inolvidables. Bueno, qué hermoso es Marcala. Yo lo invito a mi tierra. Yo lo invito a mi tierra. Vaya, Marcala. Marcala es un lugar precioso. Va a probar el mejor café que existe en el país. Claro, yo tampoco, tampoco, tampoco es que voy a decir que no. Si hay lugares, por ejemplo, en San Lucas, el Paraíso, que el café es delicioso. La Encarnación Ocotepeque, San Nicolás, Santa Bárbara. Hay varios lugares también donde el café es delicioso, pero Marcala tiene un café de mucha altura y muy delicioso. Su aroma y su paladar. Así que ya vio la nota informativa. Viaje usted a Marcala en esta Semana Morazánica y se va a dar cuenta de todos los atractivos turísticos que tiene la zona. Vamos a la pausa y ya regresamos en el Matutín. Agradecemos a todas las personas que han opinado en base al tema de hoy, a la pregunta de hoy en TN5 Matutín. ¿Qué opina usted del discurso de la presidenta Xiomara Castro en la 79 Asamblea de la ONU? ¿Cree que es una fantasía socialista como lo califica el Consejo Nacional Anticorrupción o es la realidad nacional o es la realidad que vivimos los hondureños? Envíe su opinión si todavía no lo ha hecho a través del 99 50 81 74 y vamos rápidamente a dar lectura a algunos de los mensajes. Buenos días Ramón y Luz. Esta próxima semana se verán más personas afectadas por las lluvias porque la gente no piensa que estamos en invierno, solo en la Semana Morazánica. Hay que salir a gastar lo que no tienen. Es feriado, quédese en su casa, no salga a arriesgar su vida. Es la opinión de este televidente. Buen día, pregúntele al ministro de la CID, ¿qué pasó con la empresa que ganó la licitación del desvío de Iguala a Rafael Empira? ¿Cuándo va a venir? ¿Estamos en emergencia? Escribe el televidente o ignorancia. Vamos a ver más mensajes. La señora ya la raya, solo el mismo discurso que da donde quiera que va. Ya uno está cansado de las mismas tonterías que dice, debería de pedirle ayuda a Bukele para redactar sus discursos. Más mensajes, vergonzosa fantasía socialista. Vamos a ver, es una realidad, viva, libre. Escribe ese televidente. La presidenta de nuestro país solo habla de intereses propios. Fuera de la verdad, de la verdadera realidad. Escriben más mensajes. Buen día. Es un discurso ridículo, no se da cuenta que en esos espacios son para poder atraer inversionistas al país, no para ponerlo en mal. Ya cansa con ese discurso, va a terminar su tiempo y no hizo nada. Vamos a leer más opiniones en base al tema. Ella no sabe lo que dice porque el discurso se lo hace otro. Es una lorita repitiendo que le escribe, burrada que le escribe, ya sabemos quién. No olvide que la mitad es para el comandante. Escribe ese televidente. Ridículo como siempre, pura fantasía socialista. Se van ya. Vamos a ver más mensajes. Es ridículo y repetitivo. No tenía nada de novedoso, solamente la misma prerrogativa de una persona sin voz propia. Repitió todo lo que... Lo que está detrás de ella, lo que el que está detrás de ella le escribió fue como estar escuchando a Melcel allá, pero con falda. Escribe ese televidente. Vamos a ver, buenos días. Da lástima ver lo que habla esa señora dejando en mal al país y esa comitiva solo va a pasear. Son algunos de los mensajes que tenemos a través de nuestro WhatsApp. Continúo opinando en base a la pregunta de hoy, si el discurso usted lo califica como una fantasía socialista, como lo hace el Consejo Nacional Anticorrupción o es la realidad nacional. Lo está asegurando esta mañana el secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda. 75 son las comunidades que están totalmente incomunicadas producto de las lluvias en la zona sur del país. Además, el plan de intervención urgente en todo el sector carretero a nivel nacional. Tony Munguía, vamos con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón. Así es. Dialogamos con el ministro de la CID esta mañana, el ingeniero Octavio Pineda. Bueno, son 75 comunidades según la Comisión Permanente de Contingencia Copeco. ¿Qué se está haciendo con esta situación? Desarrollenos lo que está pasando en el país, principalmente en el occidente y zona sur de nuestro país. Buenos días, ingeniero. Gracias, Tony. Y un saludo ahí al staff y a todo el inmenso auditorio. Pues con el tema de las lluvias hemos tenido situaciones, sobre todo en el sur del país, verdad, la parte sur de los municipios del cordón de Francisco Morazán, colindantes con Valle y el departamento de Choluteca. Sobre todo en Choluteca hay la presentación más fuerte de problemas, verdad, en Concepción de María, El Corpus, Triunfo, Apacilagua y municipios aledaños a ese sector. También en Valle, verdad, San Lorenzo, Nacaome. Nosotros hemos movilizado maquinaria, igual Huascorán, alianza pues con el problema que venimos acarreando desde el mes de mayo y parte de la zona de occidente, sobre todo municipios del sur del departamento de Lempira, Caiquín, entre otros. Nosotros hemos movilizado maquinaria, nos hemos concentrado ahorita en Concepción de María, la enviamos ayer, llegó en horas de la mañana, 9, 10 de la mañana. También estamos movilizando para el Corpus y para otros sectores donde ya tenemos presencia, como en el departamento de Valle, estamos movilizando maquinaria para rehabilitar los caminos, sobre todo de esas carreteras secundarias y terceras que han estado obstruidas. Esta es una intervención temporal, por los momentos no se puede hacer reconstruir algunos puentes que se han caído, ingeniero. Bueno, son solamente en Concepción de María, entre 5 a 7 puentes caídos, verdad, muchos de ellos puentes a Maca. Para ahorita, o sea, cuando uno aborda una emergencia, la aborden en tres tópicos, la primera que es salvaguardar las vidas, o sea, mover esa gente a albergues, verdad, ahí hay albergues establecidos, como bien menciona Copeco, hay en el Corpus, hay en Apasilagua, aquí en el Distrito Central también tenemos, verdad. Segunda instancia es la rehabilitación de caminos, que es donde nos estamos encontrando ahorita, verdad, rehabilitando los caminos de entradas y salidas de los municipios, sobre todo para que puedan pasar enfermos, el mismo desarrollo económico, entre otros, verdad, y el tercero, que ya es la reconstrucción. Ya la reconstrucción tenemos que esperar nosotros que bajen los niveles de agua, verdad, no hay que quitar el pie del acelerador con las obras en el Valle de Sula y la parte occidental, sobre todo en la parte litoral atlántico, ahí también nosotros nos encontramos haciendo trabajos y, bueno, esperamos que ahora que estamos entrando a la época más crítica de la temporada ciclónica, que es octubre y noviembre, pues puedan estar atendiendo la población, los medios de comunicación, las redes sociales oficiales por parte del gobierno que va a estar comunicando sobre todo las alertas verdes, amarillas y rojas. Ahora bien, se podría declarar un estado de emergencia en estos momentos porque vienen más lluvias. Posiblemente habría ampliación o pueden ustedes solicitar presupuesto más para la construcción de todos estos puentes que han caído y otras edificaciones a raíz de las lluvias. Bueno, ya tenemos nosotros listo el borrador del PCM de hace un par de meses. Esto año a año es lo mismo, Tony, vivimos en un país altamente vulnerable, sobre todo a temas de inundaciones, ¿verdad? Y tenemos que hacer obras de mitigación para controlar esas inundaciones. Pero a veces contra la naturaleza no se puede. Y si hablamos del estamento legal, jurídico y la gobernanza como tal, es importante que puedan saber las alcaldías no solamente pedir el auxilio vía llamada, porque este celular revienta llamadas de alcaldes y alcaldesas de todo el país, sino las declaraciones de emergencia de las corporaciones municipales. Empiezan las alcaldías a declarar emergencia y ahí empieza de abajo hacia arriba lo que es la comunicación, sobre todo con temas de índole de emergencia. O sea, a veces hay que diferenciar. Una cosa es que se desborde una calle momentáneamente y otra cosa es que la calle se parta, ¿verdad? En dos, por algún fenómeno, sobre todo de un desborde de una quebrada o de un río. Entonces, en esa parte nosotros ya tenemos el borrador del PCM. Le hemos colocado valores, pero usted sabe que con la emergencia es fluctuante, ¿verdad? Como así podemos requerir 200 millones, podemos requerir 400, 500, depende del estado de afectación. No podemos decir con exactitud cuánto nos va a costar los cinco puentes hamacas que se cayeron en Concepción de María, pero sí nosotros podemos hacer transferencias del gobierno hacia las alcaldías, como lo hacemos con distintos programas, para que también las alcaldías puedan atender. Esto es un abordaje integral y hay que saber que lo más importante es al guardar las vidas, ¿verdad? Lo material lo podemos recuperar, pero las vidas humanas es lo más importante. Bien, muy amable. El ministro, el ingeniero Octavio Peneda. No sé si tenemos una consulta en los estudios. Aquí le escuchamos, Ramón. Bien, gracias, Tony. Más que una consulta es una intervención que hizo el diputado Salvador Melgen del Departamento de La Paz en el Congreso Nacional. Vamos a ver imágenes de cómo está el tramo carretero de la CA7, que es la carretera que une al municipio de Marcala con la cabecera departamental, con la ciudad de La Paz. Hay dos fallas. La primera falla en la carretera es entre el municipio de San José y la aldea de Planes, que pertenece al municipio de Santiago de Purincla o al municipio de Santa María. Y hay otro tramo que está ubicado en un sector conocido como Las Pavas, muy cerca también del municipio de San José. Son tramos que desde hace creo que dos años están así y no hay una atención inmediata. Por eso el diputado Salvador Melgen ha hablado en el Congreso Nacional y vamos a escuchar en el momento cuando él intervenía para que reaccione el ministro de la CID con Tony Munguía. Muy buenas noches. Ministro, siempre relacionado con la CA7, La Paz Marcala. En este tramo carretero tenemos cuatro fallas geológicas. Una es en la entrada hacia el municipio de San Pedro de Tutule. La siguiente es en el esfuerzo. Creo que usted ya tuvo hasta un impase en esa falla. La siguiente es en Pavas y la cuarta, que es 500 metros antes de llegar al desvío del municipio de San José. Para nosotros esta es una emergencia. De continuar las lluvias, así como están ahorita, posiblemente vamos a quedar incomunicados lo que es los 12 municipios de la zona alta con la cabecera departamental. Igual viene la temporada de café y el departamento de La Paz es uno de los municipios con una gran producción de café. En las mismas CA7 tenemos el tramo Tutule, Guajiquiro, Guajiquiro, Opatoro, Opatoro, Santa Ana, Santa Ana, el Cerrón, el Cerrón Marcala, que está en muy mal estado. Se han hecho varias licitaciones. Esto es lo que expuso, esto es lo que expuso Salvador Mergen, diputado del departamento de La Paz sobre este tramo carretero. Tony Munguía. Así es, y esa noche precisamente estaba el ministro de la CID en el Congreso Nacional cuando dio declaración a este diputado. ¿Qué respuesta tiene? Sí, bueno, desde el desvío del Conejo, cuando uno agarra la carretera CA7, que te conecta a todo ese sector de Marcala y tú puedes llegar hasta Gracias y todos los departamentos, perdón, todos los municipios de ese departamento de La Empira. Ahora, hay las tres fallas que menciona, dos fallas geológicas fuertes y hay una, sobre todo es un cambio de alineamiento que se hizo de la misma carretera, ¿verdad? Y es una curva bien pronunciada, ¿verdad? Con alta peligrosidad. Nosotros nos encontramos ahorita en el estudio de la ruta CA7, ¿verdad? Es esta cargo de la empresa Geoconsult. Nosotros nos encontramos haciendo el estudio, nos lo van a entregar en los próximos meses y nosotros pasamos a rehabilitar las fallas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede ahorita? Que la falla está prácticamente partido las dos vías, ¿verdad? La que va en un sentido y el otro, donde no hay comunicación. Bueno, nosotros estamos colocando unas barreras New Jersey, estamos señalizando, rotulando, ¿verdad? Para que, sobre todo el usuario que se conecta a esa carretera de la CA7 pueda tener esa precaución en ese punto, ¿verdad? Porque está completamente vulnerable en estos momentos, sobre todo en esos dos sectores. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita para la CA7. Esperamos nosotros que para el mes de noviembre, diciembre, estemos iniciando esa obra puntualmente, el tema de las fallas y del cambio al alineamiento que se encuentra más cercano al sector de Chinacla, La Paz. ¿Cuánto podría tardar y qué más fallas hay a nivel nacional? Bueno, ahí en Pitosolo también tenemos fallas de ese tipo. Acá en la CA5 Sur, ¿verdad? Que es una carretera relativamente nueva, ¿verdad? Que tiene aproximadamente unos seis años. En el sector de Muramulca hay muchos desprendimientos de ladera hacia la carretera principal. Eso ha provocado hasta accidentes fatales. Nosotros estamos haciendo una contención en ese sector de de la Muramulca y puedo mencionar otros tipos de obras que nosotros estamos haciendo, sobre todo con temas de control para rutas primarias como la CA7, CA4, CA5 Sur, CA5 Norte, entre otros. Bien. Ramón, con usted. No sé si tenemos otra consulta en los estudios. Bueno, gracias al periodista Tony Munguía y gracias también al secretario de la CIT. Yo creo que ha sido muy amplio. Ahora, yo creo que es oportuno, Tony, también consultarle al ministro de cómo puede avanzar un gran plan maestro de infraestructura vial en el país, de infraestructura carretera, que incluye la opinión de la Cámara de Comercio e Industria de la Construcción, la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, la opinión del Colegio de Arquitectos de Honduras, para que se vinculen junto con las alcaldías municipales, empresas desarrolladoras, empresas constructoras, para que se vinculen y podamos tener los hondureños un verdadero plan maestro de desarrollo carretero en el país, porque muchos tramos carreteros están en pésimas condiciones en estos momentos. Y yo entiendo, pues, si de repente el trabajo que hace el secretario de la CIT, porque va de proyecto en proyecto tratando de dar respuestas, pero ¿no es necesario hacer un plan maestro? Tony, pregúntemele por favor al ministro, y si es necesario llamar a todos estos sectores para que se vinculen a un gran plan maestro de infraestructura carretera en Honduras. Ahora mismo le consultamos esto que ha manifestado Ramón. Sí, así es Ramón. A veces uno cuando está en esos puestos es bien cortoplacista en el sentido de ver la visión del país, ¿verdad? Nosotros no solamente tenemos que ver los cuatro años que estamos en el Ejecutivo, ¿verdad? Manejando las riendas de una secretaría tan importante, sino un desarrollo integral y un desarrollo regional. Bien usted lo menciona, ¿verdad? Nosotros tenemos 18 mil kilómetros de carretera oficial, hay 6 mil que no está oficial, ¿verdad? Esos son muchos de los problemas que hoy tienen los ganaderos en el sector de Olancho, que han abierto brecha sin ningún tipo de permisos, en zonas bien inhóspitas, que lo que provoca es un mal desarrollo, sobre todo en temas de reserva forestal, ¿verdad? Reserva natural, de igual forma. Yo creo que aquí todos jugamos un rol fundamental. Nosotros estamos trabajando con la cooperación internacional también, con YICA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo un plan de desarrollo integral. Qué bonito sería tener este país bien mapeado, bien una radiografía y saber año a año dónde tenés que hacer esas intervenciones, sobre todo en los puntos más críticos. A veces uno responde por los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Hay algún conato de protesta porque se fue una caja puente en un sector de un municipio X y ahí vamos nosotros, atendemos, pero nos salen 5, 10, 150 más solicitudes del mismo tipo. Yo creería que con un desarrollo integral de esa parte, el gobierno central haciendo su punto, ¿verdad? Porque claramente somos nosotros que recaudamos los impuestos sagrados de la población, pero sí es importante también formar a la academia, a los constructores. Hay un fenómeno hoy en día, Ramón, yo creo que bien usted lo ha podido abordar, ¿verdad? No tenemos suficientes empresas constructoras categoría A para toda la demanda que tenemos, oferta, perdón, que tenemos con el tema de desarrollo de la red vial. Hoy en día se está consorciando hondureños con extranjeros para poder hacer afronte, por ejemplo, al corredor turístico, para poder hacer afronte a la edanlía Trojes, que es una carretera nueva que vamos a empezar a construir, y así otros proyectos. Entonces sería importante también darles esas herramientas desde financieras hasta a personal técnico capacitado. Miren, no es mentira la mano de obra calificada, sobre todo hierreros, soldadores que son tan importantes en los proyectos de los hospitales. Se nos es difícil encontrar mano de obra de ese tipo. Hay una mano de obra que ha migrado, ¿verdad? De este país. Hay que entender cuál es nuestro punto de realidad y empezar a partir en eso. Creo que el tema de la red vial y sobre todo la radiografía va a ser una herencia que le va a dejar la administración Xiomara Castro y el ingeniero Pineda aquí presente a la futura administración que venga. Bien, muchísimas gracias. Se nos iría tantas horas dialogando con el ministro de la CID, Ramón, porque este tema de infraestructura, como usted lo decía, es algo a nivel nacional. Regresamos con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Tony. Así es. Hay tanta necesidad en el país y tantas interrogantes en diferentes zonas respecto a infraestructura, algunos procesos de construcción, licitaciones, preguntas de la gente que claramente se necesita mucho más tiempo para poder abordar cada una de ellas. Entre otras noticias, ya que estamos ya cerca de iniciar este feriado morazánico, ya a partir de este lunes, muchas, bueno, el sector público y muchas empresas le dan este asueto a sus colaboradores para que puedan disfrutar desde el lunes hasta el domingo este feriado morazánico. Hay diferentes lugares en el país que se están preparando para ofrecer algo atractivo, algo turístico, como es el caso del municipio de la Encarnación, en Ocotepeque, que le apuesta al muralismo a llenar de colores sus calles para poder atraer a los visitantes. Ramón Rojas nos tiene más información. Buenos días, Ramón. Buenos días. Buenos días, Luz Madrid. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Efectivamente, el paradisiaco municipio de la Encarnación, en el norte del departamento de Ocotepeque, yendo de Santa Rosa de Copán a Ocotepeque, a 32 kilómetros de la CA4, le apuesta al muralismo. Municipio muy bonito, pintoresco. Hemos dialogado con el alcalde municipal de ese término, Johnny Torres, a quien escuchamos a continuación. Una actividad realmente que intensifica lo que es la cultura nuestra, a través del muralismo, para dar a conocer en cada uno de ellos la actividad tanto cultural como también económica de nuestra encarnación. ¿Cómo surge la idea, alcalde? Sí, iniciativa de muchos amigos, tomamos a bien hacerlo, imitando lo bueno de otros municipios, como que es Larada, Cantarrana, Dulce Nombre. Entonces, también nosotros queríamos tener, identificarnos las actividades que nosotros nos dedicamos. Alcalde, ¿qué se refleja en este muralismo? ¿Qué es lo que se presenta a través de la pintura? Una es la historia, la historia de dónde viene la historia de la encarnación, y la otra es el rubro, el rubro económico, que es prácticamente el café, el ganado, y también un poco más atrás, el tema del cultivo de la caña de azúcar a través de las moliendas. Entonces, se ve todo eso reflejado en cada uno de los murales. Somos uno de los municipios del norte, Yocotepeque, a 32 kilómetros de la CA4. Entonces, les invitamos realmente que puedan venir a poder disfrutar de nuestra gastronomía, de la actividad económica, y eso de conocer lugares bonitos. Tenemos un parque que le hemos dedicado, siempre le dedicamos mucho tiempo para tenerlo lo más bello, que realmente en la zona norte creo que es un atractivo. Las declaraciones del alcalde de la encarnación en el departamento de Yocotepeque, Johnny Torres, hablando sobre este proyecto turístico para que los que vengan al occidente del país durante el feriado morazánico puedan conocer y degustar una gastronomía de primera línea. Ramón Matute, Luz Madrid, vengan aquí a Occidente. La gastronomía en la encarnación es súper, ayer degustamos de un almuerzo, pero excelente. Con este informe, deseándoles feliz fin de semana a nuestros televidentes, yo retorno con ustedes a la capital de la República. Buenos días. Bueno, gracias al periodista Ramón Rojas, claro que sí, vamos a hacer lo posible de poder llegar a esta zona también muy hermosa, la zona occidental del país. Tenemos al subsecretario del Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, a don Marlon Pineda. Lo tenemos, Villasún. Gracias por atendernos, señor viceministro. Hablemos, por favor, de los recursos destinados para los caminos productivos en Honduras. Están dando los frutos que han deseado ustedes y también, por supuesto, los alcaldes. Buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Qué es lo más insignia de esta administración de Xiomara Castro? Pues este proyecto de los caminos productivos donde se ha cumplido con ese compromiso que se hizo con los 298 municipios a nivel nacional de poder promover lo que es la descentralización y qué mejor manera de descentralizar recursos para poder fortalecer, sobre todo aquellos lugares donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte, donde el Fondo Hondureño de Inversión Social no puede llegar de forma inmediata, sino a través de los gobiernos locales, a través de las municipalidades, donde se han transferido recursos durante el 2023 a 298 municipios y ya en este momento también se están transfiriendo recursos en esta última transferencia a 31 municipalidades de diferentes departamentos y donde pues ya podrán dar una respuesta más inmediata a toda esta necesidad que existe a lo interior del país, así como en las diferentes ciudades importantes, Ramón. Bueno, la infraestructura también productiva tiene que tener apoyo por parte del sector gubernamental, por supuesto también que a nivel municipal, porque las lluvias están dejando bastante destrucción en estos caminos que son productivos, que son zonas altamente productivas, las lluvias están dejando bastantes pérdidas en la zona sur del país, viceministro. En efecto, Ramón, y pues nos acaba de anteceder el ministro de Infraestructura, el ministro Octavio Pineda, uno de los funcionarios más comprometidos que tiene esta administración y pues hemos podido escuchar de que ya ahí pues él está movilizando maquinaria para poder intervenir estos más de 76 problemas que hay en toda la zona sur en este momento, pero nosotros queremos decir también que el gobierno de la república ha transferido estos recursos y no se ha transferido a estos otros municipios de repente porque no han liquidado el 2023 o de repente no han presentado sus requerimientos o sus proyectos perfiles para este 2024 porque está en toda la, el gobierno está en toda la disposición y cuenta con los recursos financieros para poder hacer las transferencias de forma inmediata a estos municipios que presenten sus necesidades ante la Secretaría de Infraestructura, por lo cual nosotros también queremos aprovechar su medio para solicitarle a estos compañeros alcaldes que hagan la liquidación correspondiente de lo que representó el proyecto de caminos productivos durante el año pasado y que puedan presentar sus necesidades o sus perfiles para este 2024 ya que pues apenas tenemos menos de tres meses pues para poder hacer las transferencias correspondientes de este 2024 porque está el gobierno de la república en toda la disposición tenemos instrucciones por parte de la presidenta que sin distingos de ninguna naturaleza sobre todo de colores polísticos puedan transferirse estos recursos a los diferentes gobiernos locales el último informe de ese fin nos revela que ayer viernes se entregaron más de 700 millones de lempiras de transferencias a las a 118 alcaldías municipales y más de 20 millones de lempiras para caminos productivos que pasa con las otras alcaldías porque quedaron fuera de estos fondos estas alcaldías no han sido beneficiadas porque no han enviado sus perfiles de este 2024 o en su defecto no han liquidado los recursos los fondos del año 2023 que fueron trasladadas y no han hecho el correspondiente la correspondiente liquidación ante la secretaría de infraestructura porque no se puede depositar más recursos si no se cuenta con la liquidación correspondiente de los ya entregados y transferidos durante el año pasado ok entonces estas 118 alcaldías fueron las que entregaron a tiempo su liquidación no las 118 alcaldías se les ha transferido las transferencias que por ley está obligado el gobierno de la república y además de ellos se transfirieron a 31 municipalidades de las cuales 21 pertenecen o son gobiernos o alcaldes del partido nacional 4 del partido libre 5 del partido liberal y una de la democracia cristiana estas 31 alcaldías presentaron los perfiles o los proyectos que como como corporación municipal ellos priorizaron para este 2024 a ellos ya liquidaron y además ya presentaron sus perfiles por lo cual se les ha hecho la transferencia correspondiente por cuántas cuantas alcaldías faltan que den su 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 informe para que puedan recibir las transferencias viceministro alrededor del 50 por ciento en bastante es bastante es bastante el 50 por ciento que no ha presentado los perfiles correspondientes y si esos recursos no se utilizan si no se se implementan durante este 2024 pues estos municipios perderán perderán esa esa disponibilidad de dos millones de lempiras para poder ser invertidos en sus en sus carreteras en sus necesidades entre ellas pueden ser huellas pueden ser vados pueden ser cajas puentes pueden ser proyectos de pavimentación esa es una esa es una disposición que permite que la municipalidad pueda priorizar cuál es su necesidad más inmediata en este momento perfecto bueno mire mire los datos que me está dando usted mire los datos que me está dando que me está dando que me está dando que me está dando el viceministro del fice estamos hablando de 149 alcaldías municipales que todavía no han presentado sus perfiles para recibir los fondos de los caminos productivos esto por un lado el 50 por ciento por otro lado no sé si es el mismo porcentaje de alcaldías que no han liquidado todavía para recibir las transferencias que constitucionalmente les corresponde marlon si en cuanto a lo que son las transferencias pues usted vio son 118 que ya fueron depositadas por el gobierno de la república o sea que estamos hablando que son alrededor de unas 180 que no han sido depositadas todavía esto de repente ya muchas de ellas ya han cumplido con esa obligación de la liquidación pero generalmente no se después de se depositan las transferencias municipales es porque no se han presentado las liquidaciones correspondientes ante la secretaría de gobernación y justicia ante el ministro vaquero entonces nosotros a veces ahí es donde de repente no entendemos por qué algunos compañeros alcaldes dan a conocer de que no se les está dando el apoyo que no se les está dando el respaldo si al final es una son recursos que están disponibles que está el gobierno de la república con toda la disposición de respaldarles pero lógicamente para poder hacer los depósitos de los requeridos pues también se requiere también que hagan las correspondientes liquidaciones entonces esto es un compromiso o es una responsabilidad conjunta nosotros de liquidar como alcaldes y también el gobierno de la república depositar en el momento en que se haya recibido la documentación correspondiente bueno de los fondos productivos son dos millones de lempiras por cada alcaldía verdad de los caminos productivos millones de lempiras para cada municipio para los doscientos noventa y ocho municipios solamente es necesario presentar los perfiles ante la secretaría de infraestructura y transporte ante el ministro octavio pineda usted lo conoce una persona con toda la apertura que es una persona que no es nada aceptaria que está en toda la disposición de poder colaborar con todas las con todas las municipalidades con todos los municipios independientemente de cuál sea su color político aquí nuestro interés es de poder generar gobernanza de poder generar esa posibilidad de que la población pueda recibir lo que nunca había recibido durante todo este tiempo antes que han pasado muchos gobiernos y que no ha habido respuesta de parte del gobierno central perfecto son dos dos elementos importantes analizar número uno 180 alcaldías municipales no han recibido sus transferencias que constitucionalmente les corresponde por parte de ese fin porque no han liquidado no han presentado sus liquidaciones 180 alcaldías y hay 149 alcaldías más que no reciben recursos de los caminos productivos también porque tienen algún tipo de de problemas así que el llamado es para que se pongan a lo siguiente más ramón que este año el gobierno de la república hizo un incremento para cada municipio de lo que son las transferencias municipales alrededor de 2.2 millones 2.5 millones recibieron de incremento en transferencias cada uno de los municipios a nivel de los 298 municipios sin distingos de ninguna naturaleza o sea que si la presidenta si la excelentísima presidenta iris yomara castro ha cumplido ese compromiso que hizo en nuestra asamblea de la asociación de municipios de honduras que iba a de una forma pues generalizada hacer de respaldar el tema de descentralización del gobierno adelante los gobiernos locales gracias viceministro marlon pineda delfis muy amable por atendernos en el matutino gracias vamos a la pausa ya regresamos bien con esta canción de la sopa de gallina luz vamos a mandar a omar valenzuela a usted le gusta la sopa de gallina me encanta sopa de gallina criolla que la gallina criolla se caracteriza por tener ese sabor más intenso es más intenso el sabor que normalmente pueden comprar en cualquier parte eso sí que es diferente verdad la sopa de pollo con la sopa de gallina hay una gran diferencia hay una gran diferencia pero mire omar valenzuela ya tiene lista la sopita de gallina hay en ciguatepec que es muy famosa la sopa de gallina en ciguatepec así es en ciguatepec que también en diversas regiones del país correcto se caracteriza por la famosa sopa de gallina hay en ciguatepec que la sopa de gallina criolla que vemos en pantalla espectacular que tiene esos deliciosos complementos mire este plato tan completo somos orgullosos nosotros en honduras con esta rica gastronomía en lo personal ramón las sopas a mí me encantan las sopas creo que es de los atractivos donde uno puede más sacar el pecho con algo extranjero la sopa de gallina la sopa de caracol que también tiene su canción la sopa de cara con filo tejeda la sopa marinera que es más completa la sopa de capirotada de capirotada la sopa de tortillas que es la que no me gusta pero creo que esta es más como desde la tortilla pero pero aquí también también la tiene tiene sus pero yo yo para movimiento diferente ahora si a mí me ofrecen sopita de res con frijoles hay hombre hay otro gallo nos canta verdad yo quiero que omar valenzuela entre con su reportaje probando la sopita omar como dice en el pueblo de los pica pues esta mañana buenos días estamos de cargo y quiere más pica si yo lo quiero ahí que quisiera estar aquí ahorita así que cuando ve casi guatepec que ramón el cardo también luz madrid mire de este rica esta sopa y usted que es de pueblo ramón el cardo que sabe que hay en marcar la s esa mantequita que queda ahí en la en la sopa y quién mejor para esto se pintan solas ustedes mayeli sin lugar a dudas que esta sopa es el atractivo de la zona central ahora porque no solamente gente de ciguatepec que mayeli muy bien ustedes las felicitamos por este emprendimiento conocemos la historia pero hoy vamos a hablar de la sopa a ramón el cardo para que venga a ciguatepec que por supuesto venga a probar esta sopa de típico doña iris que es una tradición así es tomar déjenme que voy a invitar a ramón el cardo a que venga a probar esta deliciosa sopa que es cierto lo que usted dice ahora ya no somos solo ciguatepec ahora nos visita de todo de toda gente de honduras nos visitan de de tegus nos visitan de san pedro nos visitan de comayagua todo por esta exquisita sopita rana este lugar aquí es abogados políticos entre todos siempre es el sitio que se encuentra es el con es el sitio de reunión es un sitio pequeño escondidito es como un riconcito en cigua pero todo el mundo conoce y todo el mundo viene a tomarse su sopita de gallina de los compañeros allá porque no solamente ramón el cardo luz madrid los televidentes sino que los compañeros de planta también que tome papel y lápiz para que anoten esa esa ubicación así eso estamos ubicados aquí atrás de la escuela rey alfonso 3 en barrio san miguel aquí en ciguatepec estamos aquí por la por la universidad uth comenzaron dicen en una casita de adobe si nosotros comenzamos en una champita de adobe o marc comenzamos súper pequeño y teníamos de ms que dos meses dos mesitas teníamos de soldadura que le habían regalado a mi mamá y ahora y ahora ya contamos ya contamos con 20 mesas ya gracias a dios a la hora de las 12 aquí no hay no hay aparcamiento las mesas están llenas créanme omar que esto es una bendición grande de dios ahora de dónde saca tantas gallinas explíquenle a ramón porque también tienen otra generación así es nosotros criamos nuestras gallinas algunas las compramos muchas muchos mucha gente de las comunidades viene a vender sus gallinas cuando ya no las aguanta o que comen mucho entonces no las vienen a vender y también nosotros creamos nuestras propias gallinas que es 100% india esa carne que ven ustedes ahí es como usted lo dijo gallina india gallina india criadita de pollito de hecho la gente es cómico para la gente porque a veces se nos salen algunos pollitos pequeños y se vienen para acá para el restaurante y la gente dice uy por aquí anda mi sopa de un mes miren ustedes ramón el cardo así que si usted tiene alguna canción alguna consulta para nayeli nayeli le escucha a ramón el cardo acá a través de tn5 matutino como siempre somos primeros con la noticia y apoyando también a nuestros emprendedores que están a la orden del día y que genera mucho empleo en honduras ramón el cardo y eso mar no mi pregunta es muy sencilla dice luz madrid que quiere aprender a hacer sopita de gallina para que le dé un instructivo en privado si quiere ahí la emprendedora para iniciar para que para que le haga una buena sopita a los chelitos de ella omar ramón el cardo mire ve ajá y aparte de ello le quiero no quiero que esto se me escape sinceramente vamos a ver este es este este es un negocio de una madre soltera y aquí tenemos una futura abogada así es este negocio es orgullo de mi madre mi madre es la fundadora del restaurante ella es la dueña de la receta que de hecho tiene ya cerca de unos 30 años esta vez se va a existir no es nueva y yo quiero decirle al a ruth que me esté escuchando por a luz a luz madre que me esté escuchando por ahí que lo difícil de la sopa lo difícil es matar y pelar ahí pero toda la luz no claro que no como no va a poder si las mueras hondureñas somos mujeres de gallaje si yo le enseño que se venga y aquí juntas pelar una gallina bueno luz madrid está la invitación y está el reto y por supuesto que vamos a venir a hacer ese contacto en vivo para que se apunta a luz ella lo dijo muy bien creo que sí es lo más difícil matar al animalito para poder hacer la sopa a ver si uno se atreve con compañía creo que si con compañía creo que si hay bien asesorado para tomar o mal disculpe que interrumpa con lo que dijo ya me puse se imagina los perdiendo la gallina para bueno bueno pues bueno les esperamos a cante huetepe que varios colegas han venido por acá ramón y les ha sorprendido la sopa así que les esperamos y bien complementar a tomar gracias a la emprendedora bien rico también es medicina le decía si se tiene frío calor lo que sea pero si se siente mal una sopita de gallina criolla lo levanta le levanta los ánimos los ánimos todos bueno qué bueno qué bueno vamos a vamos a ir a probar esa gallina esa sopa de gallina y así huetepeque vamos a ir a probarla ahí con la familia para poder disfrutar gracias omar que pase usted un feliz fin de semana gracias omar valenzuela y vamos a la plaza del 5 estamos con todo el ambiente de este sábado luz así es hoy estamos contentos hay alegría hay fiesta viene el chonguengue la plaza del 5 llena de muchas cosas recto para que la familia pueda disfrutar desde juegos mecánicos también van a estar toda nuestra programación llena de esta alegría en el marco de los 446 años de aniversario de la capital y a partir de las 6 de la tarde ramón se vienen los artistas que por supuesto el más esperado don chesina que se va a presentar hoy para deleitar a todos los hondureños así que vamos con este contacto especial con maría fernanda que se encuentra en vivo desde la plaza del 5 buenos días luz y ramón matute en efecto ya no estamos pues ubicados aquí en el boulevard suyapa donde hoy se celebran los 446 años de aniversario de la capital y a todos los capitalinos están listos tele vicentro y emisoras unidas una vez más en la vanguardia y trae con los mejores espectáculos el mejor show entretenimiento con artistas nacionales e internacionales y ya estamos ubicados en el escenario principal donde se va a presentar el cantante puertorriqueño don chesina pero también nos acompaña jonathan barahona quien nos va a dar más detalles de todo lo que ustedes podrán disfrutar aquí en la plaza del 5 ubicados en el boulevard suyapa buenos días jonathan y la invitación para todos los capitalinos hola muy buenos días a todo el pueblo hondureño televisión entre emisoras unidas siempre apoyando las causas sociales y más que todo ahorita en el aniversario de tegusigalpa vamos a hacer un poco de recorrido televisión entre emisoras unidas en el marco de los 65 años de canal 5 y los 20 años de la equis traemos más que todos cinco premios de 65 mil empiras y traemos cuatro motocicletas que pueden ser suyas usted pueblo usted persona que no está viendo ahorita mismo puede ser parte de esto véngase ahora mismo a la plaza del 5 televisión entre emisoras unidas siempre siendo el líder también nos comentaba que hay bastante actividad entre comidas juegos para que venga toda la familia y a disfrutar los niños claro tenemos juegos de todas las edades donde puede venir del chico más pequeño hasta la persona más grande para montarse ya sea en los juegos mecánicos tenemos juegos inflables y tenemos emprendedores de la campaña yo compro hn tele vicentro también una vez más apoyando los emprendedores y sobre todo celebrando los 446 años premios de la equis y de canal 5 porque están de aniversario claros traemos 65 premios entre ellos 5 premios de 65 mil empiras óigame a cualquiera le puede encantar los de 65 premios de 5 mil empiras una motocicleta o cuatro motocicletas no una con cuatro motocicletas que pueden ser suyas usted véngase y acompáñanos en la plaza del 5 estamos ubicados en el mero frente de tele vicentro y emisoras unidas donde también contamos con dos escenarios para que todos puedan disfrutar grandes eventos grandes participaciones para que el pueblo hondureño porque no sólo los capitalinos vienen a disfrutar jonathan vienen también de alrededores claro viene gente de varias partes de teucigalpa y sobre todo varias partes de toda honduras gente que viene de la ceiba te cuento de que el día de hoy bueno el día de ayer una pero varias personas se quedaron acá en acá frente a las instalaciones de tele vicentro para poder ser el hincapié y ser esas personas del primer lugar que vengan para poder ver todo lo que tenemos programado para ustedes sobre todo también quiero hacerles un poquito énfasis traemos tres artistas internacionales que son de calidad como televisión de emisoras unidas ofrece así es en efecto nos va a acompañar que y que y nos va a acompañar don chesina pero ya podemos ver que más ramón y pues luz ya desde ahorita ya están los concursos ya están la gente hasta familia aquí disfrutando porque desde muy temprano empezamos con los premios jonathan tele vicentro emisoras unidas la equis y principalmente canal 5 claro desde ahorita ya estamos sorteando varios premios entre ellos computadoras laptop microondas este traemos también televisores y muchos premios más invite estamos invitando a todo el pueblo hondureño para que venga tenemos aquí que hay a la banda zeta y sobre todo a don chesina que nos va a acompañar el día de hoy como cierre de toda esta gran actividad que tenemos muchísimas gracias a jonathan barahona que es parte de marketing y con este recorrido por la plaza del 5 retorna con ustedes a su estudio muy buenos días excelente se ve el ambiente para que se vaya en familia a disfrutar algo sano seguro celebrando estos 446 años de aniversario y continúa la fiesta entre otras noticias informamos que el consenso cívico cristianos por honduras está haciendo una convocatoria a la fiesta patriótica jóvenes 504 una convocatoria que tiene como propósito reforzar los valores cristianos cívicos por una nación más equitativa y mejor para todos mario holanda nuestro periodista se encuentra con ellos para que nos puedan informar un poco más sobre a quién va dirigida esta convocatoria específicamente y que puede esperar todas las personas que se hagan presentes adelante buenos días no buenos días a toda la teleudiencia estoy con ángel mejía es líder cristiano de jóvenes de vida abundante hay una actividad a las 12 del día realmente que es ángel sí buenos días a toda la teleudiencia gracias a ustedes también por darnos el espacio estamos hablando de nuestra fiesta patriótica jóvenes 504 verdad que se va a llevar a cabo en las instalaciones en el auditorio de la iglesia centro evangelístico asamblea de dios se ha ubicado en colonia san ignacio aquí en tegusigalpa conferencista de varias partes bien tenemos para comenzar dos conferencistas verdad muy importantes de renombre también en estos temas de de política de nación y todo lo que tiene que ver verdad de acuerdo a la palabra de dios el objetivo de esta actividad cuál es el objetivo es concientizar a todos aquellos jóvenes entre 17 a 35 años que se han acomodado verdad al sistema actual y que viven de en otras cosas y no se interesan mucho en los en la situación del país entonces vamos a estar concientizando les con un tiempo bonito de palabra de conferencia para que puedan ello verdad que honduras no es más no es solamente estar sentado viendo que lo que sucede y queriendo irnos verdad y creyendo que de esa manera vamos a alejarnos de la problemática sino que estemos interesados en que honduras es nuestra y que honduras puede cambiar y que todas esas decisiones que se toman ahí arriba por los gobernantes también vienen a afectarnos nuestro presente y sobre todo el futuro y de aquellas futuras generaciones es decir es una fiesta cristiana pero también es un llamado a la juventud a despertar para no estar ahí acomodados es un llamado a retomar verdad y a reforzar esos valores cívicos de la familia y sobre todo aquellos que velan por el bien común de nuestro prójimo muchas gracias ángel un gusto voy con ustedes al estudio luz gracias mario holanda mario como este ambiente por ahí donde estás ubicado porque iba a ser un va a ser una fiesta muy bien como se mira el ambiente no le escucho muy bien bueno no nos escucha mario landa bueno gracias a mario tenemos alguna dificultad con mario gracias mario vamos a cerrar el noticiero luz con una nota muy positiva y a mí me gusta cuando se ejecutan obras que involucra a jóvenes y niños y cuando se les da la oportunidad de que tengan un centro de recreación es importante venga de donde venga de la empresa privada del sector público del sector municipal pero es bueno que existan centros de recreación por supuesto del país miremos la siguiente nota un parque infantil más se ha inaugurado y en esta ocasión para los niños de la aldea pompoa municipio del naranjito en el departamento de santa bárbara este día estamos inaugurando aquí este parque infantil en la aldea de pompoa del municipio de naranjito departamento de santa bárbara junto con el señor alcalde omar lópez y todos los dirigentes de las comunidades de aquí y también los niños de esta comunidad de pompoa pero aquí hay otras aldejas para como el aguacate las flores que son beneficiados también con esta obra este proyecto tiene un costo de más de un millón de lempiras con una contraparte municipal del naranjito santa bárbara extremadamente beneficiadas en la comunidad de pompoa cumbaya las flores el aguacate y raicero creo que todos niños podrán venir hasta esta comunidad estamos hablando aproximadamente unos mil niños mínimo verdad por mínimo ya que cuando celebramos el día del niño en estos lugares son tantos niños que nos vienen entonces creemos que es la cantidad de niños que andan por alrededor de estas comunidades con esta obra gris se va a beneficiar a más de mil niños de la zona y aldeas aledañas vecinas al sector bueno ver a los niños alegre que bello hermoso este parque y los niños ahí con sus danzas folclóricas tambores y todos celebrando esa inauguración un espacio recreativo para bien de la comunidad los madrid nos vamos nos vamos hay fiesta en teguz y galpa así que disfrute pero siempre tenga mucho cuidado cuando ande en la calle sanamente sanamente por supuesto y para lograr esa armonía y sana convivencia con todos que pasen todos un feliz y bendecido fin de semana chau